rápidamente el tutorial, ¿vale? Nos faltaba el tutorial blanco, nada más. Vamos a jugarlo rápidamente. Madre mía, ¿pero qué es esto? ¿Habéis visto cómo ha salido aquí Sparky? Por cierto, os recuerdo que el otro día Sparky me ganó dos partidas, ¿eh? Yo, mi opinión era que Sparky ¿Pero qué es esto? Me ganó porque está mal diseñado este tutorial. El cuarto episodio del tutorial negro está mal hecho y por eso perdí. Dice McCartney, no lo juegues, que este también está mal diseñado. Esa es mi opinión. Yo creo que está mal diseñado. Y Nico dice que todos sabemos que Sparky es mejor que tú. ¿Pero qué dices? ¿Que nos ha ganado ya? Menos mal que solo ha pegado con ese. Podríamos no bloquear. O sea, podríamos bloquear, quiero decir. Pero no lo voy a hacer. Espero que no me haga choque ahora este, claro. Uh, buen robo. No está preparado. Pues yo creo que ya podemos empezar a atacar. Está mal hecho, mal diseñado. El cuarto episodio del tutorial negro está mal hecho porque perdí dos veces el otro día. Hey, güeresito. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, encima ha hecho un bloqueo. O sea, que está bastante bien. También es que juega muy mal Sparky, ¿no? Madre mía. Y güeresito me pregunta, ¿eh? ¿Me podrías decir qué tal está este PC para jugar aunque sea a Cyberpunk en bajo? Yo ni pa' jolera idea. A lo mejor, mira, Nelly Lakey, por ejemplo, es una persona que entiende muchas de esas cosas. O Nox Game. Te van a poder dar una respuesta bastante mejor, ¿no? Ni idea. Pero he estado mirando, por cierto, algún gameplay del Cyberpunk esta tarde precisamente. Y gráficamente es la mayor locura que he visto en mi vida. Era impresionante. Vale, Nelly Lakey dice que te sobra con ese equipo. Así que puedes estar tranquilo. Pero claro, eso valdrá una fortuna, ¿no? A ver. Estoy leyendo un poco por encima. No tengo ni idea de... O sea, no tengo mucha idea. Algo... ¿Por qué no ataco con todo? Y fuera. Sarara 5. Claro que me acuerdo de ti, por supuesto. Muchas gracias, bienvenido y buenas noches. Poca RAM y poca gráfica, dice Macarm. ¿Cuánta RAM lleva? La gráfica es muy pequeña, sí. GTX 1650 de 4 GB. Mi equipo es viejo. Tiene ya unos cuantos años y lo multiplica todo por 5. O por más. Yo tengo 64 GB de RAM. La gráfica... No sé cuántos GB tiene mi gráfica. Creo que tiene 6. Aunque no estoy muy seguro. Sí, además... Bueno, la RAM es que estaba... Sigue la RAM igual de cara. Cuando compré mi PC valía más la RAM que todo el PC junto. Los 64 GB de RAM no sé si eran... Creo que es una burrada. 400 o 500 euros la RAM. Era lo más caro del PC, pero era lo más importante para que corriese. En su momento. Sí, y el SSD de solo 250 GB. Yo ya hace ya muchos años cuando compré este equipo ya tenía mis SSDs. Creo que tengo uno de 500 GB. Digo de 500 MB, no de 500 GB. Bueno, tengo uno o dos en cada PC. No sé cuántos tengo. Buenas, Hugo DC. ¿Qué tal? Bienvenido, un saludo. Dice que hoy es su cumpleaños. Pues enhorabuena. Muchas felicidades para Hugo DC. Hugo DC 13. ¿Cuántos cumples? ¿13 o 14? Sí, pero bueno, me compré los dos PCs estos que son iguales. Son iguales, idénticos. Procesador i7, 64 GB de RAM. Tienen disco duro de estado sólido. Uno o dos. No sé cuántos tienes. Dos de 250 o dos de 500. No recuerdo exactamente. ¿Cumples 12? Pues, bueno, enhorabuena. Felicidades. Y que lo paséis muy bien hoy. Y luego... Tienen dos discos... No, tiene dos... Es que no sé ni qué tienen. Habría que mirarlo. Ahora lo miramos, si queréis. El caso es que he estado mirando el gameplay... ¿Esto es Toque Mortal también? No. He estado mirando el gameplay de Cyberpunk 2077 que me atrae y me interesa un poco por meterme en un juego, digamos, de estos populares AAA que nunca juego ese tipo de juegos. Y gráficamente me ha parecido una cosa apabullante. Eso sí, el gameplay que he estado viendo el 80% del tiempo eran conversaciones. Era como ver una película. Conversaciones entre señores y... O sea, como una película. Ah, Waresito dice me llamo Hugo. Jejejeje. Bueno. Pues yo te voy a llamar Waresito siempre porque como cuando escribes pone Waresito pues me va a resultar más fácil. Más 3, más 3 y volar. No sé muy bien hasta qué punto estamos en riesgo. Venga, vamos a ponerle las alas. A ver, a lo mejor esto no es lo correcto. A lo mejor haciendo esto perdemos la partida. No lo sé. Domingo le pone un 3 sobre 10 al Cyberpunk. No, digo que me pareció que tenía mucho rollo, ¿no? Mucha paja de relleno. Quiero decir que no sé. Digo... A lo mejor estoy equivocado. A ver, me pone Nox Game en un enlace en el chat. Domingo luchador youtuber. ¿Pero qué es esto? O sea... Por 2 es un 3-2. Guerrero humano. Está bien. Cuando entro en un juego creo dos fichas 1-1. Cuando ataco crea una cantidad de fichas suscriptor blanca 1-1 igual a la fuerza. Está guay. Luchador youtuber. Luego pone un contador más uno, más uno, pero bueno, arrolla, vigilancia, prisa, antimanficio. Madre mía, parece una carta actual de Magic. Si controlas 10 o más criaturas de humano, suscriptor crea un artefacto en clora legendario llamada placa de YouTube con... O me encantaría la... O sea, lo que más feliz María en la vida ahora mismo sería una plaquita de YouTube por 100.000 suscriptores. Pero está muy lejos eso. Muy, muy lejos. Los suscriptores que controlas tienen la habilidad de antimaleficio e indestructible. Sacrificar un suscriptor. Me gusta eso de sacrificar un suscriptor. ¿Dónde me he perdido? Roba una carta. Los suscriptores que controlas tienen si atacas con 3 o más suscriptores destruye artefacto o encantamiento del jugador defensor. No está mal. La veo... La veo bastante... Bastante balanceada. Me gusta. Me gusta. Bueno, vamos a jugar esto. Nos quedan 10 vidas. No nos mata, ¿no? 4, 4, 8 y 3, 11... No, porque tiene que bloquear obligatoriamente. Y voy a atacar con todo. Y que bloquee lo que él quiera. Ah, nos bloquea el 8, 8. 2 y 2, 4 y no llegamos. Vale, pues nada. Pues lo dejamos a 4. Espero que no nos mate. Si se hubiese dejado las ratas para bloquear a mis bichos grandes... Ah, bueno. El bicho grande vuela, claro. Hey, Arrast. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, para ti buenas tardes. Para mí buenas noches. Me alegro de verte por aquí. Esto es estándar preguntas, Sebas Clay. Buenas noches. No, estamos jugando el tutorial del juego porque me he hecho una cuenta nueva desde cero y estoy simplemente intentando llevarla lo más alto posible. Esa cuenta desde cero. Bueno, el caso es que he visto que hay mucha información del Cyberpunk y de información, gameplays, bastante largos. Y ya digo, el juego a priori a mí me echa un poco para atrás que sea una película interactiva. Pero la verdad es que visualmente me ha fascinado así que me lo voy a pillar. Al Cyberpunk voy a jugar aquí en el canal. O sea, que ya lo vais a saber que... O sea, ya lo sabéis que lo vais a ver aquí cuando salga. Que creo que sale el 19 de noviembre. Discontroller, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Y de Differ, ¿qué tal? También, bueno, madre mía, cuánta gente. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Me han orgullo mucho de veros. Es un placer veros a todos. Dice Night Lake que es que el Cyberpunk es un juego de rol con shooter. No, claro, es que también es saber eso. Es verdad. EvilTry, ¿qué tal? Buenas. Ey, Han5003, ¿también buenas noches que entras llorando? O ya habías escrito algo antes y no lo he visto. Claro, dice Daniel Bapa que claro, que de gameplay no pueden mostrar mucho y que por eso casi todo lo que he visto son cinemáticas. Claro, es que será eso. Tiene lógica. Bueno, he visto alguna secuencia de tiros, secuencias con los coches. Pero a ver, que yo digo, ese juego voy a jugar porque da la sensación de crearte una inmersión espectacular, ¿no? Lo bueno es que queda nada, es verdad, menos de un mes. Espero que no sean 70, porque vale 70 euros, ¿no? 70 euros tirados a la basura. Espero que no sea el caso. Mira, de Differ dice, estuve probando causa. Está bien el juego y ya eché unas partitas. Me alegro mucho de que hayas probado el juego. Está muy bien, la verdad es que sí que es un buen juego. Pero este tutorial es un timo, si solo hemos robado llanuras. A ver si bloquea, por favor. Uy, ha bloqueado. Pues le damos dañar primero y le damos más 2, más 2. Toma, te acabo de fundir tu elemental del aire. Dice Nox Game, a domingo le tienen con los precios. Vale 60, como te han dicho. Vale, vale, pues 60. A mí me gusta la propina. Yo voy a Steam y digo, mira, 60 y 10 de propina para ti. mensaje anónimo. Di la verdad, te lo compras porque sale Keanu Reeves. Ojo, soy súper fan de Keanu Reeves. Así que, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Matrix. Digo Matrix, bueno, ya explicaré por qué digo Matrix, pero lo digo de broma, no penséis que soy aquí un bruto. Una de mis películas favoritas es Matrix, pero luego me gustan muchas películas de Keanu Reeves, muchas. Compro un boli de un euro y dejo propina de 69, sí, a veces me pasa también. Daña dos veces. Cuando ataque, las criaturas que controlas ganan dañar dos veces. Vale. No entiendo este mazo. ¿Cómo se supone que ganamos? O sea, no entiendo este tutorial. O sea, ¿qué estoy aprendiendo en estas partidas y cómo se supone que voy a poder ganar esto? Supongo que tengo que no atacar con estos dos o sí, no sé, supongo que no y jugar el Ceratops y a ver si él no ataca, no sé. Matrix, Blots, TK. Johnny Mnemonic, me cuesta mucho Constantine. Lo que no sabía es que Constantine estaba basado en una serie de cómics, ¿no? Está basado en cómics. Vale, a ver, ¿qué es lo que nos ha dado? Gira todas las criaturas que controlan tus oponentes. Las criaturas que controlan tus oponentes, no, las criaturas que controlas ganan la habilidad de pink. ¡Hola, qué tocho, venga ya, hombre! Y es conjuro. Espero que no tenga... Bueno, puede tener un counter, ¿eh? Vale, pues no hay counter, pues vamos a jugar esto también para que crezca. Y aunque bloquee... Ah, no, si no puede bloquear porque le hemos girado a las criaturas. Aunque... Vale, queda en tres. Algo le he ido mal. Ah, vale, digo algo le he ido mal ahí, no, si tiene... Domingo no entiende el de... lo de Blotch. ¿Por qué? Sí, lo entiendo. Bueno, a lo mejor habláis de otra cosa que no sé exactamente, ¿no? Sí, está basado en cómics, dice Nailaiki. Constantine está basado en Hellblazer, pero de refilón. Eso también lo he leído u oído, que realmente hace un poco lo que les dé la gana, ¿no? Ah, vale, vale, el cómic del gran Alan Moore y que Alan Moore dijo fuera, dejadme en paz, me desentiendo completamente, pero Alan Moore es también el de este cómic tan famoso, tan bueno, es que no me acuerdo del nombre, del cual hicieron también película, ¿cómo se llama? De un antihéroe o antisuperhéroe o de una de las primeras películas de superhéroes así en los 90, quiero decir, Watchmen, ¿no? Eso, ahí lo ha puesto Han 5003, V de Vendetta, es que le han destrozado todas. Claro, es que V de Vendetta, a mí, mira, V de Vendetta también es una película que me gusta mucho, no porque salga Natalie Portman, ¿os he contado lo de Natalie Portman? Sí, creo que sí lo he contado y no lo voy a contar más veces, lo conté ya una vez y no lo veo, ¿qué es esto? ¿Cómo que por 3, 1,6 vigilancia y alcance? ¿Qué me estás contando? Lo podemos matar con la ventaja táctica, pero qué asquito, y Volk pide disculpas, Blotch es el sonido que produce la salpicadura procedente de la muerte de Electribyte en medio del pasillo, qué cruel eso, es verdad, Ridu dice, hola, nada, le damos más 2, más 2 y matamos la araña a esta gigante, por 3, 1,6 vigilancia y alcance, si yo lo que he leído, lo que, creo que hay un vídeo, hay un vídeo, creo, de Lone Logio en YouTube, en el cual despotrica muchísimo de V de Vendetta, de Watchmen, de todos estos cómics, y, y habla claro de Alan Moore y de lo descontento que estaba Alan Moore con, porque a ver, el Eulogio lo conocerá la mayor parte de la gente como humorista, pero el Eulogio es más de profesión dibujante, ¿no? Sí, a mí también me parece buena peli, Sebas Clay, V de Vendetta, lo que pasa es que el cómic era muy, muy diferente en todos los sentidos a lo que era la película, a lo que es la película, al parecer. Le contrataron para dibujar no sé qué dice Nox Game. Antimaleficio este. O sea que no le podemos echar el pacifismo. Espero no volver a perder contra, contra Sparky, ¿eh? Pasa lo mismo con The Walking Dead. Ah, mira, The Walking Dead, que yo, la serie, soy bastante fan de la serie, la he visto entera y no sé cómo son los cómics, o sea, sí sé cómo son, pero no sé si son muy parecidos o no. Y Daniel Vapa dice aprovecho para pedirte que por favor cuentes lo de Natalie. No, no puedo contarlo, salgo entre ella y yo. Y creo que ya lo conté una vez aquí en el canal y claro, la gente no me creyó o se rieron, no me acuerdo qué fue. Así que como ya lo he contado una vez, no lo voy a contar más veces. Ah, y aquí ya lo ganamos, ¿no? Creo, salvo que tenga alguna sorpresita. Laura lo sabe, Laura lo sabe. No, no, no me cambies, no me cuentes nada que cambian The Walking Dead en el cómic respecto a la serie. Bueno, que cambian en la serie con respecto al cómic. No me interesa, no quiero saberlo. Pues si algún día lo leo. Y pregunta el tío Magic, ¿merecen la pena los pases de temporada en Magic Arena? Ni fun, ni fa, ni si, ni no, 50-50, no sabría decir. Yo los compro porque, bueno, básicamente, pues compro casi de todo en Magic Arena, pero merecen la pena muy poquito, realmente. Si vas a jugar draft, hombre, ya es que si encima no vas a jugar draft porque te regalan creo que un draft, si no vas a jugar el draft, sí que no te interesa. Al menos, Arras dice claramente que sí que te interesa, pero solo si vas a jugar draft. Es que hay mucha gente que no es jugadora delimitado, no es jugadora de draft y dice, ¿para qué quiero esta ficha de draft? No, pues no se lo compran, claro, el pack. Yo creo que es un error meter draft en ese pase de maestría. Court ZN dice, te dan muchos sobres, más o menos conviene. Claro, es que no hay una frase aquí que diga, sí, sí que conviene. Es que a ver, le han ido reduciendo un montón los premios. Los primeros pases de maestría que hubo en Magic Arena daban muchas recompensas. Ey, por cierto, que estamos jugando contra un jugador real. Cuidado. Estamos jugando contra un jugador real, pero aquí lo que no entiendo es que yo juego con un mazo del tutorial y el rival me juega con un mazo de verdad. Esto ya nos pasó el otro día y claro, nos ganaron. Ay, los cascos que los tengo súper descolocados. Y Francisco, que es muy curioso, me hace la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado con Natali? No puedo responder esa pregunta. Ya os he dicho que no hay posibilidad de que os conteste eso. Es un secreto entre ella y yo. Dice Inilus que si llegas a desbloquearlo todo interesa. Obviamente, doy por hecho que lo vas a desbloquear entero. Si no lo desbloqueas entero, ya sí que no te merece absolutamente para nada la pena. Vale, se ha girado en su... Se nota que es un jugador novato porque ha hecho Isla Ansia de Sentido que es un instantáneo. No tiene necesidad de hacerlo tan pronto. Pregunta Alex. ¿Has visto La Liga de los Hombres Extraordinarios? Pues eso, si eres Alan Moore compras todas las cintas y las quemo junto con el equipo. He visto la película y la película me gusta, está bien, pero sí también justo. También oí sobre eso, que la película es un insulto al cómic de Alan Moore. Claro, McCartney Barrow fácil. Dice, a mí las películas que más me adaptaron... O sea, las adaptaciones que más me gustaron son las de 300 y Sin City. Sin City es... O sea, es espectacular visualmente y como película en general es una maravilla, una obra de arte. Y 300 precisamente la vi la semana pasada. Soy un flipado con estas cosas. Me encantan las películas de Gladiator, 300, Troya también la vi la semana pasada o hace dos semanas. Ese tipo de películas me gustan mucho. El caso es que 300 y Sin City... No sé cómo serán los cómics, no los he leído, pero sí que he visto la imagen. Ah, no, miento. El cómic de 300 sí lo he leído, pero lo que hicieron con la película de 300 o la de Sin City es la imagen directamente trasladarla del papel al cine. Y en eso es innegable que visualmente ambas películas son magistrales. Visualmente, ¿no? Las películas. 300 es un videoclip de abdominales. Bien. Y Spartacus, la serie, no la he visto. No he visto Spartacus. La tengo pendiente. Es una de esas series que, bueno, el día que se junten los astros para que yo vea a Spartacus la veré. Pero aún no la he visto. La tengo pendiente. Tengo muchas ganas de verla. Eso sí, si no habéis visto la película, ¿vale? Spartacus, bueno, Spartaco, la película original de Kirk Douglas, que, por cierto, está dirigida por Stanley Kubrick. O sea, por cierto, Stanley Kubrick, el director de La Naranja Mecánica, que es una de las inspiraciones de este canal, La Naranja Mecánica. Bueno, pues Spartaco, yo creo que en España se llamaba Spartaco la película, me parece. Bueno, que es una peli que tiene, ¿cuántos años? Tendrá 50 años o por ahí. Será de los 60. Tendrá más de 50 años, posiblemente. Pues es una maravilla de película. Merece mucho la pena verla, ¿eh? Y Han 5.013, que está basada en un libro también, pero no pensaba que era una historia real, sinceramente, lo de Spartaco. Y Alex me recomienda la serie, Spartacus, genial, te la recomiendo, las tres temporadas. Pero ten cuidado con ella, ¿en qué sentido? Han 5.013 dice, me refiero a la naranja mecánica. Aquí estoy mezclando conversaciones. Ah, vale, no, sí, claro, no, la naranja mecánica es que el libro yo lo he leído. Ya sé que está basada en un libro, la naranja mecánica. El libro lo he leído. La naranja mecánica, el libro, lo leí, vi la película antes, luego leí el libro y Spartaco, eso, una historia real, de un, no voy a hacer mucho spoiler, ¿vale? Pero no voy a decir nada. La veis y ya está. Los que habéis visto la serie, es que la serie no sé hasta qué punto será fiel a la historia o a la película. Eh, hemos ganado con nuestro mazo free to play, o sea, free to play, no peor, con nuestro mazo del tutorial a un mazo de bribones. No sé, me lo explicáis y no he hecho ni caso a la partida, o sea, he estado todo el rato leyendo el chat y charlando con vosotros. Sí, Irving, eh, Irving, buenas noches. Sí, es lo que había oído, ¿no? Que el actor principal de la serie de Espartaco murió en la vida real. Claro. Ey, ¿qué es esto? ¡Hala! Lo que no sabía que al terminar el tutorial te diesen, si dijo Arrast, dijo que daban mil de oro. Claro, dan mil de oro y los dos comodines comunes y el comodín infrecuente. Claro, esto sí, pero los dos comodines raros y la experiencia no lo sabía. O la, no, sí, o sea, esto es una maravilla. Te lo dije también, dice Arrast, no me enteré, lo siento. Bueno, pues ya hemos hecho el tutorial entero con lo que hemos conseguido un montón de oro y de comodines. Vamos a gastarlos, vamos a gastarlos. Vamos a ver. A ver, yo quiero que el mazo lleve dos pulpos corremares, cuatro curiosidad, cuatro curiosidad obsesiva. Es decir, que esta parte del mazo ya está 100% cubierta, ¿vale? Perfecto. Voy a ir poniendo a la derecha lo que ya está cubierto, las 20 islas, vale, también. Los dos ladroncelos me parece que es el número. Y creo, creo que anular invocación puede ser una carta que pase a tener una o dos copias en el mazo. Creo que aplacar no hacen falta los cuatro. Sí hacen falta las cuatro negaciones elevadas. Aplacar se pueden reducir a dos o tres. Capturar la esencia creo que está bien en dos. Y luego aquí el problema son las criaturas. Las cuatro sirenas de omatormentas bien, los cuatro marineros bien, los cuatro radar del hechizo bien, y lo que está mal, lo que está mal, este saltamiento estrictón habría que quitarlo también. Lo voy a quitar. No, no lo voy a quitar porque es que nos faltan cartas en el mazo. Lo que hay que quitar es la gaviota del céfiro para meter teramandras. Eso es lo que me gustaría cambiar. Entonces, hay un counter, es que hay un counter de 921 pero que es infrecuente pero que me gusta mucho en este mazo que cuesta uno azul. Lo voy a buscar así de la forma más bruta posible. Contrarresta el hechizo tal donde está. Y es un hechizo que cuesta uno azul y claro, no tengo ninguna copia que tengo que poner sin obtener. Ese hechizo que contrarresta y que me gusta mucho y que cuesta un maná azul donde está. Es este, el hechizo fallido que es como más hora dar el hechizo. Bueno, Arras, gracias por haber estado. Buenas noches. Bueno, buenas tardes y no ocurres mucho, claro. Sarara5 dice ¿Por qué no usas un Jhin porque realmente quieres quedarte enderezado todos los turnos para contrarrestar lo que juega el rival? Y si juegas el Jhin ya no estás enderezado. Así de simple. Esa es la razón. Lo que voy a hacer es con nuestro único un comodín poco común. El problema es que tenemos solo un comodín infrecuente. Yo lo que necesito son comodines infrecuentes. Me faltan dos Teramandras y dos hechizos fallidos. ¿Vale? Ese es el problema del mazo. Entonces, lo que voy a hacer es meter un segundo anual invocación en el mazo. ¿Vale? Llevamos dos anual invocación y el comodín infrecuente lo voy a gastar en este hechizo que estaba comentándoos antes, que es el de encontrar esta que no lo tengo. Vuelvo a poner sin obtener uno de estos. Un hechizo fallido. Y lo voy a dejar así el mazo. Creamos el comodín infrecuente y listo. Y tenemos 1875 de oro. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es terminar, por ejemplo, estas misiones. Ganaremos 1000 de oro más las victorias y tal. Juntamos 2000 de oro y compramos un par de sobres de la lealtad de Ravnica. A ver si nos sale Teramandras. A ver, McCarm dice yo intenté meter los counters de 3 y 4 manás y perdías más de las que ganabas. ¿4 manás? Ah, 3 es al retroceder, ¿no? Sí, sí, sí. No es que este mazo tienen que ser todos los hechizos de coste 1 o 2, como mucho. Es lo que yo he aprendido al jugarlo, ¿no? Es un poco lo que yo veo. ¿No hay un hechizo que vale 4 contra este y gira 4 tiras para jugar de nuevo? Si el de Nilbapa se refiere al retroceder, ese hechizo tan histórico, ¿no? Venga, histórico clasificatorio que era de... ¿de qué colección? Si no era de Tempest entonces era de Fortaleza o de Éxodo. Era de Fortaleza o de Éxodo, ¿no? El retroceder original. No estoy 100% seguro. Vale, la mano es decente. Si robásemos una curiosidad tendríamos la perfección porque tendríamos bicho de coste 1 o rodar el hechizo para protegerlo y la curiosidad para empezar a robar cartas, ¿no? Era de Saga de Urza, dice Edwin. Vale, pues Saga de Urza. Justo la siguiente colección a Éxodo. Ah, bueno, y Christort dice legado de Urza. O sea, la siguiente Saga de Urza. Pero bueno, por ahí andamos, ¿no? En el Discord ahora eres un Planeswalker, dice Donce. Ahora un Planeswalker en Discord. Voy a buscarlo. Porque antes han puesto una carta mía pero era criatura y bien buena, ¿eh? Lógicamente, no puede ser de otra manera. Vale. Podríamos arriesgarnos y meter el pulpo pero no lo vamos a hacer. Nos vamos a quedar enderezados y en función de lo que él haga jugamos el pulpo, ¿vale? Al final del turno. Vale, al final Christort corrige que sí que era Saga de Urza. Y era como un sí, sí. Yo me acuerdo azul... Yo que sé, voy a intentarlo al final del turno. Es un azul verde. No puede tener nada muy chungo. O sea, lo peor que puede ocurrir con azul verde es que nos ha hecho un counter. Censurar, ¿veis? Lo peor que podía ocurrir que también me ha dolido, ¿eh? Porque me fastidia bastante. Porque no podemos robar cartas extras que es de lo que va el mazo. Me tendría que haber girado en su turno pero claro, era un riesgo alto. Cualquiera de las opciones que no he tomado eran riesgos altos y por eso no las he tomado. Ey, no he activado el cardboard life, perdónadme. Lo suyo es una Simic Flash, ¿eh? Ya está el cardboard life, por cierto, ya las cartas aparecerán resaltadas. Es una Simic Flash. Ojo, me impara manejamiento muy interesante, yo creo. Marinero espectral. Creo que se lo voy a contraestar también. Le vamos a contraestar las dos cosas. Nos ha hecho censura como Neo en el chat. Vale. Oh, Han5003, la carta bugueada. Estás bugueed totalmente. Pues ya hemos perdido, o sea, solamente hemos robado islas y estos contes no valenciana no juega, por ejemplo, un lobo. Si juega el cazador de manada nocturna este, el emboscador, perdón, de manada nocturna hemos perdido. Anular invocación, lo vamos a dejar entrar. Guardate algo para el lobo o la mística, tendría que haberlo hecho. Vamos a ver qué es lo que hace él. Neo dice me siempre. Venga, por favor, que haga el lobo ahora. No, no lo ha hecho. En cuanto tengamos una curiosidad vamos a... Esto es un cebo, a ver si tira el lobo ahora para bloquear. Sigue aguantando, ¿eh? Le vamos a matar pegando de uno en uno, ¿eh? Ya le quedan 13 vidas solamente, no le queda mucho. Yo estoy tranquilo porque tenemos en mano más o menos counters para casi cualquier cosa. Oh, sabotaje siniestro. Que voy a aprovechar y voy a gastar una hora a dar el hechizo. Bueno, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús, desde Alcalá de Henares me compra 10 cofres de la naranja mecánica de Stringloots. Muchas gracias, Jesús. Se agradece un montón, en serio, como siempre. Y que tengas mucha suerte en los sobres, en los cofres. Vale. Ahora sí me voy a guardar al menos algo, ¿no? Al menos una carta. Matamos a picotazos, le vamos a defecar encima, ¿no? Como dice Nox Game. Vamos a pegar. Vamos a jugar la Siren alma de tormentas y no voy a jugar esta isla, al menos para intentar amenazar como que tengo más counters que es en manos de los que realmente tengo, ¿no? Si esto fuese, si esto fuese una Teramandra, si eso fuese una Teramandra, la Teramandra ya se podría llegar a hinchar. O tendríamos más probable. Y cicla la censura en busca de respuestas. Estamos igual que antes, si nos juega el lobo, el lobo nos gana, ¿eh? Eso lo robo tierra, es que robarle al rival que no hace nada, es cierto también. Voy a jugar la Siren alma de tormentas un poco, por si tiene la Tronzola atrevido, para forzarle a tirarlo. Vamos a ver un marinero que entra, vale. Y encima no se ha parado la prioridad, así que... Así que ya sabe que no tenemos counter. Bueno, aquí la jugada es fácil, seguimos pegando. Pues voy a jugar el marinero, espectral, no voy a jugar. ¿Por qué he jugado esto en mi turno? Se me ha ido la olla, se me ha ido la olla. Si esto tiene destello, no sé por qué lo he jugado así. Se me ha ido la pinza, no tenía que jugarlo así. Me podría haber esperado. No voy ni a robar. Ni aro tampoco. Nos bloquea el 2-2, lo cual me ha llamado la atención, pensé que me bloquearía el 1-1. Venga, pues vamos a intentarlo con otra gaviotilla. No sé el rival que tiene en mano. Ahora sí nos la ha colado, pero da igual. No importa demasiado, ¿verdad? Es que mal por parte del rival. Ha tenido muy mala suerte él, yo creo. Esta partida la tendríamos que haber perdido, casi seguro. Bueno, a ver si acabamos en platino esta noche. Estaría guay, ¿no? Dice 5003, ¿no tienes otras islas? No, la verdad es que solo tengo esas. Ahora nos empiezan a dar llamazos preconstruidos. Mira, con míticas y con raras. Guau, eso está genial. Eso nos viene genial porque no tenemos de nada, claro, entonces vamos a cambiar las islas. Pero es que creo que... Bueno, creo que te dejan poner cualesquiera islas, ¿no? Vamos a buscar unas islas que sean bonitas para que Han 5003 esté tranquilo. Venga, tierras, que sean islas. Oh, tenemos las de Zendikar Rising, claro que están bien. La isla más bonita que tengo a mi disposición. Esta está chula, ¿eh? Esta isla de Eteros y esta isla de M21. Y esta también está chula. Pero vamos a poner la de Zendikar que al menos es textless, ¿no? O como se llame esto. Venga, vamos a poner estas 20. Venga, vamos a por la siguiente partida. Ya digo, si esta noche acabamos en platino, bien, para cuatro días que he jugado el mazo en estas sesiones no estaría mal, desde cero. Hey, Joey Veller, un saludo, ¿qué tal? Buenas noches. Full art, dice Daniel Bapapos. Full art. No sé, nunca ha sido una cosa que me haya preocupado demasiado, ¿no? La verdad es que la parte estética del juego no es mi preocupación principal. Me ha gustado más el juego en sí, ¿no? Nunca me he preocupado mucho por eso. Dice Magic the Game que jugaría con 17 tierras más y tres counters más. O sea, con 17 tierras, no más, sino 17 tierras y tres counters más que lo he leído mal. No sé por qué. Se podría forzar a meter 19, pero es un mazo que también necesita tierras, ¿eh? Las necesitas porque vas a ir robando muchos hechizos todos los turnos, muchas cartas, en teoría. Otra vez sin curiosidades, ¿eh? La partida anterior la hemos ganado sin curiosidades, pegando de uno en uno. Y que me ponga el Jorian de compañero. No porque me obliga a 80 cartas, si no, sí lo pondría. Buah, esto ya es un problema. Vamos a ver qué es lo que hace. Y en función de lo que haga, la verdad es que tenemos un manoplo de counters que flipas. Es raro, estamos en histórico y el jugador anterior nos jugó una Scimic Flash. Hay que contrastarlo. Nos jugó una Scimic Flash y ahora nos están jugando una mono verde de aventuras. ¿Qué es esto? Buenas, Jesus Party, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Veis? A esto me refería. Y nos hemos quedado atascados de tierras. A ver, ya hemos 20. A ver si robamos tierra. Si robamos tierra... Venga, dame una tierra, por favor. No nos han dado tierra. Nos quedamos enderezados para que al menos podamos hacer horadar el hechizo. ¿What? Me está explotando en la cabeza. ¿Estamos jugando en histórico y nuestro rival juega a terrenos expansivos? Y Lurrus no puedo por el ladronzuelo. Pero Lurrus sería al despiste total, ¿no? Ni por el pulpo, cierto, cierto. Voy a seguir dándole a esto, ¿eh? Es una grul. Es una grul de estándar... Venga, tierra tenemos que robar ahora, ¿no? Buenas noches, Naturatrix. ¿Qué tal? Dame una tierra, por favor. ¿Qué está pasando? Pero justo esto, estas casualidades pasan. Magic the Game dice yo bajaría a 17 tierras. Pues... Y justo el juego dice ah, sí. Dices que hay que bajar... Pues mira, te vas a quedar atascado y hemos robado ya un montón de cartas, ¿eh? Extras y no... Menos mal que no me hiciste caso. Dice... Nos tira la gigante aplasta huesos a nosotros. Lo vamos a contrarestar. Lo vamos a contrarestar con esto, yo creo. Con esto. Lo voy a contrarestar con esto, sí. Sí. Porque esto hace tres o más. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que esto no contrarestar tréboles de la buena suerte. Esto no es tan bueno, ¿vale? O sea, el problema de este hechizo es que no contrarestar planeswalkers. Mira, por fin una tierra. No contrarestar planeswalkers, no contrarestar tréboles de la buena suerte y cosas que no contrarestar. Él se cree muy bueno porque va a robar dos cartas algún día. Pero nosotros estamos robando dos o tres cartas extras por turno. No voy a... Prefiero descartarme de una carta. Me voy a descartar el asignado de la tormenta. Ah, tengo que descartarme de dos. Pues me voy a descartar una negación elevada. ¿Pero cuántas cartas tengo que descartarme? ¿Tres? ¿Y tres, seis? Si no, siete. ¿Me tengo que descartar tres cartas? Y me voy a descartar... Venga, pues un ladrón de la otra. Esto está mal, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco cartas. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Envío una. Ah, vale. Es un bug. Dice Manuel Arguero en el chat. Es un bug. Despincha. Claro, yo estaba aquí diciendo... Digo, pero si tengo ocho cartas en mano ¿por qué quieres que me descarte de cincuenta cartas? O sea, es decir, si seleccionas tres ¿se habría descartado de tres si hubiese dicho descartar tres? Alex dice te tienen miedo, Domingo. Han visto tu carta personalizada y te juegan mazos raros. Si la han visto me sorprendería muchísimo. Quería que descartara todo el mazo. Digo, pero si ya me quedan cuatro cartas en mano ¿pero cuánto quieres que me descarte? Vale. Lo vamos a contrarrestar con esto. Venga, sí. Nos giramos mucho, ¿eh? Pero bueno, seguimos pudiendo proteger la sirena de la alma de tormentas. Eso sí, si juega a criatura nos la mete la criatura en mesa. Pero de esta manera le impedimos luego rejugar la bestia enamoradiza y robar dos cartas. Muy raro sería que pudiese matarnos la sirena. Robó dos cartas y metió un gigante a pelo, ¿eh? Lo ha metido tal cual. Pues eso hay que contrarrestarlo. Estoy un pelín, pelín preocupado porque pega de seis nos puede ganar muy rápido la partida. Y aquí lo mismo. Pega de seis nos baja a nueve, ¿eh? Lo bueno es que solamente le quedan dos cartas en mano. Voy a jugar la sirena de matotormentas que puede proteger la otra sirena. Y tenemos un buen counter y un bouncer. O sea, estamos bien protegidos. Y ya con los posaderos ya no va a atacar, supongo. Porque sabe que se los puedo bloquear. Y ahora la pregunta es ¿bloquearíamos ahí? Voy a no bloquear este turno. Nos da turno. Vale. Roboestand salmon también puede ser. Bueno. Si ataco con los dos cuatro y cuatro ocho el siguiente turno. Tres y seis. Sí, lo vamos a hacer así. Ataco solamente con uno. Robamos un par de cartitas y a lo mejor ganamos con el ladrón zelo atrevido luego. Y ahora un pulpo. Un poquito tarde. Venga, va. Finalizamos turno. Descartamos una isla. Enviar uno. Pero bueno, este juego está lleno de bugs. O sea, el bug este nuevo de descartarte para quedarte con siete cartas en mano es lo último que me espera haber. Sí, Noxgame pregunta que si se podría meter alguna tierra no básica de las que existen. Se podría meter el templo, pero es que luego al final nunca lo usas. No lo usas nunca realmente. El templo para adivinar. Luego al final si te fijas todos los turnos acabas usando todo el maná. Jugamos el ladronzuelo. No me giro más por si acaso. Pegamos de seis. No ha habido ningún momento en el que me haya girado del todo porque como él lleva rojo y ha jugado unas cartas muralas lo mismo que juega un gigante aplastabueso. Es un choque. Si hubiese mutado el pulpo me habría girado completamente y ahí la puedes acabar liando al hacer eso. Makarm dice Yo metí el templo y no lo uso. Neo dice Una copia no molesta nunca. Es que es cierto no molesta nunca. Se podría meter una copia. Pero es que yo no la meto ni por eso. O sea, no la meto por eso porque es que nunca jamás la usas. Y al final ¿Qué es esto? ¿Cuántos premios? Tres mil de oro. Vamos a hacer confritas. Vamos a la tienda vamos a hacer confritas. Vamos a comprar sobres de como lo único que quiero son comodines realmente para terminarme el mazo es el objetivo. Vamos a los sobres y voy a seguir comprando Lealtad de Ravnica que es donde están las Teramandras. Y si salen comodines pues mejor. Makarm dice lo mismo el marinero casi nunca lo usas para robar rarísimo rarísimo si es que además el mazo roba un montón. Vale, pues me acabo de gastar tres mil de oro y vamos a ver qué es lo que nos sale. Vamos a empezar el sobre de Zendikar que es el que no nos interesa nada. Mira, hay un comodino infrecuente que sale aquí. Y otro ¡Waah! Nos terminamos el mazo chavales nos terminamos el mazo y una tierra me da igual la rara. Pregunta Electribyte espera que en las categorías del canal pone Minecraft ¿cuándo jugasteis? No jugué al Minecraft lo puse de broma un día. No hay Teramandra ¡Ah! Qué lástima. Venga Teramandra 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 pero venga va y en el último sobre tampoco hay Teramandra ¡Qué timazo! Eso sí, tengo dos comodines poco comunes chavales le vais a decir adiós a las gaviotas las gaviotas se van a ir porque vamos a meter vamos a quitar estas dos gaviotas ¡Pum! ¡Pum! Y se van a convertir en dos Teramandras las creo y ya las tenemos de tal manera que este mazo está básicamente terminado. Lo único que podríamos cambiar he metido al final los anual invocación yo no los llevaba antes pero como está está histórico la verdad es que está histórico bastante agro dos anual invocación un hechizo fallido aquí se podrían intercambiar se podría meter dos hechizos fallidos y un ansamon o tres hechizos fallidos y cero ansamon ¡Adiós a las gaviotas! Llevamos de tal manera un asaltavientos tritón que también se se tiene que ir para meter un segundo hechizo fallido yo creo yo creo que habría que meter un segundo hechizo fallido en este mazo quitando este asaltamiento tritón pero como esto es otra infrecuente pues pray for la pray cuatro gaviotas vamos a dejar así el mazo y el mazo está terminado mazo free to play de histórico lo hemos terminado en cuatro asesinos de juego entero y es un mazo que llega a mítico perfectamente echar así las gaviotas me parece muy feo si eres madrileña y allí siempre gana quien gana ¡Ah! era un chiste político que lástima de mano sale el rival nos podemos quedar esta mano y jugar el pulpo como criatura no, esta mano es un mulligan esta mano es buena es jugable nos la vamos a quedar y nos vamos a quitar supongo que lanzamos y nos quedaremos con el ladronzuelo es más versátil sube cualquier permanente ¡Uh! que buen robo ojo que la mano ha mejorado bastante porque el marinero si lo hagásemos ahora por ejemplo una curiosidad es posible que ganásemos la partida ya what? febelte ah, esta es la es el mazo de huele a que esto va a ser el mazo de combo de ketis huele a huele a ello no suelen llevar mucho removal pero no me voy a arriesgar tanto, ¿vale? voy simplemente atacar paso turno nos quedamos con un counter con un ladronzuelo no juego a la teramandra para tener acceso a estas dos cartas Henry podríamos empezar con los counters y Matthew que es un curioso me hace la siguiente pregunta ¿por qué no se pueden craftear la carta de la camisa? esta de aquí esta carta no está en Magic Arena es una edición exclusiva algún día cuando lleguemos a los 20.000 suscriptores volveré a lanzar camisetas o algo ya veremos como lo hacemos lo haremos como hicimos estas que es la forma más barata la verdad que es modo crowdfunding de hecho debería sacarlas oye no hemos vuelto a hablar hace muchísimo tiempo de las camisetas eh, mufa disléxico lol hablando de Codifoa aún no canjé ninguno de los que me dio domingo por el torneo exclamación la cabra for me códigos Codifoa calla jaja que estoy con el iPad vale esta mano sí que tiene el combo de bicho con destello curiosidad y lo puedes proteger por un solo mana la lástima es que sale el día si salimos nosotros con esta mano vale una isla eh venga jaja ¿cómo ganaba? eh ganaba con el oráculo ¿verdad? ganaba con el oráculo es que eso es lo que estaba pensando es que estaba pensando espérate tenemos alguna forma estaba pensando eh con qué gana para saber qué counter me guardo o no me guardo eso lo tenía ese counter digo espérate a lo mejor conviene dejar que entre eso juego mi marinero le pongo la curiosidad ataco robo carta y me sigo quedando con esa carta no no pero claro que te gana con el oráculo de tasa ¿no? y Electriva dice yo me metí con ese mazo a Modern yo ya digo que ese mazo es bastante malo Daniel Bapa pregunta ¿puedes explicar cómo funcionaba ese mazo? Matthew la camisa verde Domingo la verde ¿cómo? ¿cómo? la carta está creada por cierto no sé si lo has visto si entráis pero no me la gastes esa hora ¿no? el caso es que lo que iba a decir el mazo ese del rival es que ahora mismo no puedo mostrarlo porque estoy con la cuenta pequeña y no tengo las cartas pero básicamente lo que es es un mazo si alguien lo pone en el chat un enlace a ese mazo lo mostramos es un mazo que solo lleva tierras de forma que cuando haces la búsqueda del tesoro te robas prácticamente el mazo entero es un mazo muy malo realmente pero te robas todo el mazo entero y y juegas un oráculo de tasa y ganas porque te has quedado sin mazo y con el oráculo de tasa ganas voy a buscar el oráculo de tasa para que lo veas el oráculo de tasa dice lo siguiente cartas sin obtener esto en pequeñito oráculo de tasa dice que cuando entra en juego miras las X primeras cartas del top de tu mazo donde X es tu devoción al azul pero si ese X es mayor que el número de cartas que tienes en el mazo automáticamente ganas la partida entonces eso con las búsquedas del tesoro te vacías el mazo entero porque solo llevas tierras solo llevas no sé cuántas tierras son 53 o 54 tierras un oráculo de tasa y cuatro búsquedas del tesoro es el mazo más barato de Magic porque son todo islas todo, casi todo es de cuatro búsquedas del tesoro que son comunes hey, de hecho lo podríamos montar que tontería vamos a montar el segundo mazo free to play del canal Daniel Vapa eres un genio eres un genio formato histórico búsqueda del tesoro soy un genio dice y entonces filtramos por cartas que no tengo sin obtener y metemos para eso tengo los comodines oráculo de tasa uno es que no sé muy bien el listado no sé si es solamente uno búsqueda del tesoro que son las cuatro supongo hey, Christian Bill me alegro mucho está jugando causa desde ayer y dice que se lo está pasando bastante bien con causa me alegro a ver, Ranchapar dice es una excusa para poner las islas que te gustan no ya está te lo de media islas decidme si el listado es este porque a ver sinceramente no es un mazo que creo que sea bueno ni que me guste jugar recuerdo usar las islas de ciclar me de islas de ciclar ¿qué es eso de las islas de ciclar? las tierras malas del Drain a ver, a ver, a ver, a ver que no me acuerdo yo de eso ¿qué tierras malas hay del trono del Drain? ey, madre mía colochos voy a decir colochos cr supongo que de Ciudad Real o de Costa Rica colochos no hemos seguido muchas gracias bienvenido a ver qué cartas estamos diciendo ¿cómo se llaman esas cartas? esas tierras que diga las cartas bueno, más fácil ciclo aquí están ¿os referís a estas, no? banco de arena solitario ah, pero habéis dicho que son del trono del Drain si viene Mmedec no lo voy a jugar solamente lo estoy construyendo por los loles el mazo es de histórico ¿no lleva bancos de arena solitarios de estos? pues no tengo ah, sí tengo 10 comodines comunes 4 bancales dice Argyle es que yo nunca he querido jugar este mazo me parece muy malo venga, metemos 4 de esos santuario místico o algo así santuario místico a ver ah, es verdad lleva santuarios místicos ¿cuántos lleva de estos? ¿de estos cuántos llevará? un par de ellos quizás debería buscar un listado lo que me sorprende es que en 3 minutos que llevo montando el mazo nadie haya puesto un enlace al mazo para ver otro ejemplo de alguien que lo tenga es que yo a ver yo creo que lo he jugado una vez y dije este mazo es una basura y no lo volví a tocar es que lleva las dos la reciclar y el santero del rein vale, sí las 4 copias de los dos vale si para eso están los comodines odio este juego santuario sin obtener otra vez se ha vuelto a desfiltrar ah, pues los 4 ahí están venga 4 de estos 4 de los otros bajo un par de islas más y oráculos si lleva más de uno entonces alguien ha dicho por ahí que lleva los 3 oráculos 2 o 3 oráculos ah, 3 búsquedas por ahí decís yo me fío de lo que me digáis es que es un mazo ya digo no lo he probado nunca porque me parece que es muy malo es que por aquí he puesto por ejemplo y Mufa ha dicho que son 3 o 4 oráculos y Sisor dice un solo oráculo al final lo hemos dejado en 3 búsquedas como me habéis dicho vale Rassel dice 3 Trisor Hunt o sea búsqueda del tesoro 1 oráculo de Tasa y 3 Mystic Santuary 53 islas o sea que no lleva los bancos de arena solitarios las reciclar no hacen falta dice Ozo Panda Charduyame dice en 1 a 4 búsquedas me faltó una montaña dice Matthew vale lo de solo un oráculo parece que todo el mundo está más o menos de acuerdo en eso y Sisor dice que el banco de arena pero es que si no tienes a ver la gracia del mazo voy a meter las 4 búsquedas la gracia del mazo es que si no tienes si no tienes la búsqueda en mano haces mulligan no es así de sencillo el mazo no tiene más métele Yorion vamos a meter las 4 búsquedas del tesoro las 4 búsquedas lo veo bastante claro 4 búsquedas y un oráculo si no tienes búsqueda en mano ciclas es cierto o sea ciclas digo haces mulligan y ya está hasta que tengas una sí venga vamos a hacerlo así entonces vamos a meter islas así me sale así el mazo 51 islas 4 santeros místicos 4 búsquedas del tesoro y un oráculo de tasa como lo veis así ah por fin Char Dijaume muchas gracias que nos ha puesto un enlace en el chat al mazo de Aether Hub a ver alguien que lo ha jugado más que yo sí un oráculo 4 treasure hunt 4 mystic santuario lleva también las 4 de ciclar y luego las islas 55 tierras en total y esto es de de piña MTG vale de piña MTG me puedo fiar yo creo yo creo que nos podemos fiar de piña MTG así que venga vamos a vamos a hacerle caso me va a meter las tierras esas como se llaman bancos de no sé qué es cierto que yo tampoco lo veo 100% claro no se llama banco de no sé qué otra vez hay que filtrar por las que no tengo malditos filtros de Magica Arena vale venga creo todo y listo no tengo suficientes comodines tenemos 7 comodines comunes así que son 3 bancos lo que va a llevar el mazo ay no no me llega voy a quitar un santuario místico nos falta ay nos sobran 3 comunes no he dicho nada metemos un santuario más y 2 bancos más nos llega para todo eso no hay mucha discusión si es que tampoco tenemos muchos más comodines y el Ectribai dice te puedes fiar de mí dice 52 islas 4 mystic santuario y 3 búsquedas y ya está sin oráculos supongo que el oráculo también lo cuentas y si te da que el oráculo pues pierdes mira una cosa os voy a decir de este mazo no juguéis este mazo porque vais a perder muchas más partidas de las que vais a ganar lo que pasa es que es un mazo free to play 100% free to play que a veces atraca y a veces gana partidas vamos a probarlo venga va porque hago esto hemos subido a platino no todavía no hemos subido a platino ¿verdad? estamos a una victoria vamos a subir a platino y luego ya en platino lo juego ¿vale? le ganamos esta partida con la mono blue tempo normal y luego jugamos con la otra Javi es R pero cuando ganas es muy satisfactorio a ver que cuando se puso de moda el mazo la gente lo jugaba bastante y ganaba algunas partidas y se reían de ti con razón pero es que es muy malo Ectribai dice que le ganó a Tron con ese mazo mira otro mulligan le damos un par de mulligans con nuestra mono blue tempo y es por llevar la contraria porque llevamos 20 tierras y nos están faltando tierras vale mano jugable podemos quitarnos una isla perfectamente yo creo y funcionar con dos tenemos la curiosidad si grabásemos el counter de coste 1 Neo dice que el mazo de ese gana azul verde y mares de malagüero que creéis tendrá paso no voy a meter la curiosidad en mesa me quedo enderezado y ya está el unsammon me han dicho que es bueno contra el 8-8 este wow no me esperaba esto le queda un maná azul enderezado aunque tuviese un unsammon bueno si tiene un unsammon nos fastidia un poquillo pero sería muy raro que tuviese unsammon no sé a qué narices nos estamos enfrentando pero es rarísimo no he puesto la curiosidad porque se me ha olvidado ponerla se me ha olvidado poner la curiosidad se me ha ido la olla y Javier se redice que ponga las islas nuevas de la tienda que están baratitas baratitas no es la palabra no tiene pinta de ir a jugar muchas criaturas este ¿verdad? el turno anterior lo hice fatal y el counter que tenemos seguramente contra él no sirva de nada porque no huele a mazo de criaturas nos lo sube en respuesta la mano no podemos hacer nada bueno pues no es el fin del mundo porque tampoco teníamos nada especial venga va teramandre nos lo va a contraestar también puede que nos contraeste la teramandra pero entonces se quedaría casi sin cartas en mano y venga vale pues así nos quedamos vale lo dejamos robar que no se nos olvide que el reloj da mana que a lo mejor en alguna ocasión voy a pensar que está totalmente girado y le queda el reloj que le da mana que tiene ya ni más ni menos que cuatro contadores ya queda poco para la medianoche veamos con el pulpete a ver si lo contraré si lo contraré no pasa nada porque tenemos luego la curiosidad pues viendo que tenía el intu de rovil el dentro de la turbulencia es posible que lo tuviese desde el principio y haber puesto la curiosidad ese primer turno nos habría costado la partida no sé otra vez la mala suerte de que no tenemos counters vamos a ver si no tiene más un summon se le para la prioridad pero porque tiene el reloj venga va por favor no me des un disgusto que mazo más raro pero que está jugando la gente que está jugando el señor escudero que mazo es ese azul verde con mares de mal agüero y reloj a la medianoche y él tiene cosas pero no las juega porque sabe que tenemos counters bueno anda no me esperaba eso pues le tendremos que subir el tiburón y no los mares de mal agüero que ya tienen 5 contadores pero esas 2 cartas van a cambiar la partida esto ya se nos pone a favor efectivamente vamos a meter otra teramandra esto es teramandra este pulpo es teramandra que no se nos olvide y ahora ya si espero poder contrarrestar si juega un hechizo grande que juega un ugui o algo así tiene 5 6 de maná esto solamente contra este hechizos pequeños ahora mismo hechizos grandes perdón quiero decir madre mía pero que eso está pasando en el chat a ver a ver tranquilos no pidáis baneos de gente que es maja ya robemos más cartas la avaricia me vicia vamos a ponerlo en este por si tiene algo y no podemos evitarlo el 8-8 no tiene arrollar no tiene antimaleficio no tiene prisa por tanto bueno podría llegar a jugarlo este turno pero podemos incluso 8-8 bloquearlo tranquilamente un par de veces hey chiner buenas noches que tal bienvenido si nos cicla otra vez otro tiburón ahí la cosa ya no sería tan bonita si nos cicla otro tiburón y jhlc93 muchas gracias por esa suscripción van ya 6 meses de suscripción muchísimas muchísimas gracias por todo el apoyo durante tanto tiempo nos la lió al menos intercambiamos criaturas pero caca de la vaca robamos solo una carta menos mal que ahora que lo pienso bueno da igual ya está hecho ya está hecho no le voy a dar más vueltas nos vamos a quedar enderezados esto le queda poco para llegar a 12 esto va a poner un 8-8 ya este turno puede hacerlo así que empezamos a estar un poco contra las cuerdas pone el 8-8 en su fase principal en lugar de esperarse a mi turno y barón de la birra buenas noches gente guapa buenas noches barón de la birra que tal bienvenido lo vamos a intentar contrarrestar con los dos counters que tenemos la buena noticia es que se gira entero la mala es que pega de 8 y que esto está a punto de llegar a 12 muchas cosas son malas ahora mismo y decide jugar un neutralizar para robar la carta le voy a contrarrestar da igual lo que le contrarrestemos supongo que el neutralizar da igual me imagino queda prácticamente igual y tenemos que robar cremita podríamos hinchar y hacerlo 5-6-6 bolas sería cartas en el cementerio 7 otra tierra tenemos que tirar una tierra al cementerio para tener ah bueno solo en el cementerio del oponente claro en esta carta para poder robar carta solo si un oponente no he dicho nada no sé por qué he pensado que con mi cementerio también valía nos comeremos el ataque del 8-8 y de hecho si no hace nada la teramandra la subimos a 6-6 bueno la subimos a 5-5 más la curiosidad pegaría de 6 es que yo creo que tenemos que hacer eso tenemos que meter el turbo lo bloqueamos él tiene 6 cartas en el cementerio nada más venga va hay que tenemos que meter el turbo tenemos que ganar en dos ataques de momento pues parece que ha colado vamos a por todas oh que buen robo madre mía que buena este captura la esencia quiero decir que bueno que él haya robado esa mística crestada pero bueno ¿por qué la gente está de repente jugando místicas crestadas en este formato? vale ojo que ahora va a robar un millón de cartas de aquí eso va a ser lo malo pero solo quedan dos de vida esa es la parte buena y robamos un montón de cartas vale roba un millón de cartas está girado entero tiene solo tiene 6 de mana ah pero aquí pone otro token 8-8 o sea que tenemos que robar un bloqueador claro necesitamos un bloqueador algún bloqueador encontraremos o un unsammon no? mira hay un bloqueador bueno no hemos robado muchos bloqueadores lo que pasa es que tiene un millón de cartas en mano raro será un unsammon también nos habría valido para subir el 8-8 a la mano tiene 2 y 4 tiene 7 de mana y sabe que tenemos solo una carta en mano into the royal y no juega el kicker claro ay que rabia que lástima nos ha ganado que triste que mazo más malo hemos ganado es que ha robado en respuesta ha gastado el mana en robar cuando tenía 4 de mana vale que desgraciado nos ha hecho creer que ganábamos nos ha hecho creer que ganábamos bien jugado eh Ivanovich buenas que tal te has perdido nada el comienzo del vídeo hemos hecho unas poquitas partitas hemos terminado el tutorial de esta cuenta que es una cuenta nueva hemos montado un mazo de búsqueda del tesoro que vamos a jugar después y bueno vamos a ganar esta partida siguiente que viene ahora subimos a platino y jugaremos el mazo de búsqueda del tesoro con el mazo del tesoro habrías ganado dice Charillaume no sé yo eh Jesús dice arrancó con la última entrega de las arrancó con la última entrega de la semana pues enhorabuena Jesús mucha suerte que se dé bien y ya en unas horitas a descansar ahí el el corrector automático del móvil te la ha jugado vale esta mano esta mano es casi casi insuperable porque tienes hechizo o sea tienes criatura con destello curiosidad y protección entonces es muy raro muy 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 raro perder una partida con esta mano inicial saliendo salvo que ahora justo mate este marinero ahí no pero no lo ha hecho es muy raro perder este tipo de salidas muy raro casi imposible o sea yo no sé si he perdido siquiera alguna alguna vez a lo mejor contra una mono red que hace choque 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 y te lo ha matado pues sí entonces sí pero es muy raro muy difícil que ocurra ¿qué es esto? huesitos el ladrón de baratijas al comienzo de cada paso final si un oponente descarta una carta este turno roba carta y pierde vida y pagando 6 cada oponente que no tenga cartas en la mano pierde 10 vidas pues eso no va a ocurrir vamos a meter otra curiosidad ¿os acordáis el otro día que le puse una curiosidad a la criatura del oponente? he estado a punto de hacer lo mismo un mazo de quitacartas contra un mazo que roba 50 cartas por turno y electribyte indulta a un usuario de la cárcel a mí por fin no me queda no entiendo nada de lo que pones pero bien vale venga va pues electribyte indultado luego lo actualizaremos bien ¿vale? estoy por dejar que entre este de abril que no hace nada o lo contrarrestamos todo venga vamos a contrarrestar el de abril y le voy a subir esto a la mano que me da mucha rabia verlo ahí ya sé que nos hemos gastado el único counter que teníamos pero bueno ya robaremos otro espero y si no lo robamos tampoco pasa nada pues mira no lo hemos robado quizás tendría que haber dejado entrar el de abril que es que no hacía nada nos hacía descartarnos una carta por turno y menos hemos robado todo de islas cada oponente sacrifica a una criatura vale voy a sacrificar esa el jugador objetivo exilia su cementerio madre mía este rival tiene todos los trucos va venga vamos a meter esto con un mana negro no creo que vaya a hacer nada vamos a meter esto en mesa y son dos ataques y ganamos lo que me sorprende vale Electribite ha durado poco tu mensaje ya has sufrido las durezas del baneo a ver dice hackpar ya se me enfrenté a ese deck usando igual la mono blue temple literalmente le hice llorar sangre porque no me pudo dejar sin mano y nunca pudo hacer que sacrificara mi criatura dopada era sensación que nada o sea que esta mono negra a la que nos hemos enfrentado existe es un deck es algo es una cosa iso think neo dfl ha expulsado temporalmente temporalmente Electribite 172.800 segundos razón por listo me gusta mucho esa información bueno pues chavales ya estamos en platino con nuestro mazo free to play que en 3 o 4 sesiones de juego nos lo hemos terminado discontroller ha mandado a la cárcel a Electribite por supuesto venga pues Electribite que había sido indultado a la cárcel de nuevo la verdad es que no sé si sabéis que a Electribite le estáis le estáis siguiendo el juego a él le pone le gusta se divierte con todo este juego vale o sea cuando le baneáis y todo eso para él es un juego compra cartas de streamlux y sigue le podemos banear de streamlux también para que no pueda canjear cartas pero ya me parece demasiado cruel ¿no? nox quien dice le pone está cachando le pone en sentido de que le divierte que le gusta que le da placer no tiene por qué ser siempre vale a ver le gusta el sado maso y el maso que no es del sado también le gusta todos los masos ¿qué es esto? ¿no podemos jugar este mazo? ¿qué le falta? ¿no canjeamos algún como? ah que lleva 58 cartas ¿por qué? vamos a jugar el mazo de búsqueda del tesoro para que veáis el peor mazo de la historia de Magic nos faltan dos cartas que van a... ah claro es que nos faltaba algún comodín ah ya está es lo que os decía claro nos faltaban nos faltan comodines para terminar los dos últimos bancos de arena solitarios ¿no? entonces vamos a meter un par de islas más y ya está vale ya está terminado y hombre Electribite un saludo tengo que darlo o sea la carta lo pide yo lo hago y en el chat todo el mundo ahí poniendo le quité tierras porque no las tenía y no tengo comodines venga vamos a jugar el mazo de búsqueda del tesoro estrenándonos en platino con otro mazo 100% free to play ahí va a ver Jesús ha creado esta carta exilio pueden banearte hasta de stream oh me mola mucho esa carta está graciosa mañana la creo y notificación que no estoy viendo discontroller le envío un saludo a Electribite vale entonces la idea de esta mano es si no tienes búsqueda del tesoro haces mulligan ¿por qué? porque te vas a robar todo el mazo cuando hagas búsqueda del tesoro ahí está esta mano nos la quedamos el mazo me parece malísimo me parece malísimo y todavía ganaremos alguna partida o sea yo lo estoy jugando contra mi voluntad en tu streamloops falta un counter es que ¿sabéis lo que pasa? no quise meter counters en mi este en mi streamloops y hay una razón para ello ¿con esto qué haces? ah vale vale es la de ciclar está roto este juego está rotísimo te deja clicar todas las cartas de la mano para descartarte al final del turno si tienes más de 7 hey buenas rodriga torre un saludo ¿qué tal? bienvenido nos saludáis desde argentina por cierto y Electribite ha canjeado esta carta jesu ¿qué te he hecho yo? para que crees esta carta porque no solamente para ti es para todos no sé si robar antes o después con el banco ¿cuántas cartas nos quedan en el mazo? 34 todavía pasamos turno bueno Alex Alex 1 5 0 6 5 8 muchas gracias por esos cofres de string los 10 cofrazos ni más ni menos de la colección básica esto es lamentable el Magic Arena esto podrían arreglarlo y hacerlo un poquito mejor no me estoy descartando ninguna carta importante ¿verdad? creo que no me he descartado ninguna carta importante ¿y esto qué hacía? cuando entro en un juego puedes poner la carta de instantáneo o de conjuro objetivo de tu cementerio en la parte superior de la biblioteca vale jesu es para todos pero es para todos pero con un pero 34 cartas nos quedan en el mazo claro es que este turno hacemos doble búsqueda del tesoro si el problema es que el mazo es muy lento contra mazos agresivos casi no puedes ganar él ya puede hacer Muxus el siguiente turno vale jugamos tierra de turno y Electribite ha canjeado esta carta oye 50 horas que este sí que lo hizo bien sin querer ¿te han baneado 50 horas ahora o qué? vale robamos todo ya nos quedamos en mano con el lo he hecho mal no, no lo he hecho mal es que se han quedado ojo que suerte hemos tenido se han quedado dos cartas en el mazo se han quedado he tenido suerte se han quedado solo dos cartas en el mazo de tal manera que el siguiente turno si jugamos el oráculo de tasa ganamos la partida si jugamos el oráculo de tasa y no nos lo mata en respuesta es que el mazo es muy malo ya lo he dicho y hacer clic sobre las tierras es casi imposible no sabes ni cuántas has clicado ni cuáles si has clicado ni cuáles no infernal o sea es que tienen que desarrollar para este juego ahí está enviar 28 espero no me he descartado nada importante Electribite ha canjado esta carta bueno pues 50 horas a estar jugando con drujos si X es mayor o igual o sea si quedan 0 cartas en el mazo aunque me maten en respuesta al oráculo como X es 0 y es igual a 0 vale tiene que tener suerte vale con ese Muxus puede matarnos este turno sí pero puede que no nos mate sí nos mató porque este da prisa todo y esto pega 10 10 12 15 18 20 en serio nos mata justo por 20 no no nos quedamos a 1 ah no menos 3 que he sumado yo ha habido algún daño que no he sumado ha habido uno que no he contado no era justo ha sido menos 3 y ni siquiera le ha salido demasiado rápido puede ser más rápido el mazo de Muxus hemos salido nosotros no descarté los santuarios no tendría que haberlo descartado ¿verdad? dice Neo por ahí o los de ciclo es que ni veía las cartas ni se ven venga va no ha estado mal hemos estado muy cerquita de ganar la primera partida ah que tenía 16 vidas no había contado con eso yo pensaba que tenía las 20 enteras pero es cierto que atacó antes atacó con el minero y con el no había visto pensé que tenía 20 no me he fijado en mis vidas sinceramente ha tenido suerte si no le sale el deprisa ganábamos bueno pues esto es hacer mulligan hasta que te salga una búsqueda del tesoro odio este mazo me parece malísimo y no te importa hacer 3 o 4 mulligans lo importante es que tengas dos islas y una búsqueda del tesoro porque ya te robas todo el mazo con ellas ¿veis? ya está nos la quedamos y nos quitamos nos podemos quitar hasta el santeoro místico pero me voy a quitar dos islas a ver cuando entra en juego vale puedes poner un instantáneo en el top o un conjuro vale por si acaso nos descarta esto que no creo que vaya a ocurrir pero puede ocurrir no es imposible es que es un mazo muy endeble te ganan con cualquier contrahechizo te ganan con cualquier quitacartas por ejemplo ahora me hace me hace manazot confiscar pensamientos me quita esto y he perdido básicamente nos hemos robado 3 búsquedas del tesoro seguidas vale nos hemos robado casi todo el mazo ah bueno o por si robaste el oráculo de tasa si robaste el oráculo de tasa necesitas la tierra para seguir robando Asunato al menos con ese mazo no te puedes quejar del maná no es elfos no es el mazo más rápido del mundo descarta 15 cartas bien una dos que infierno esto es un infierno tienen que poner un buscador un navegador mejor para para manipular el mazo no sé que me he descartado exactamente vale nos hemos quedado con la búsqueda del tesoro y el oráculo de tasa en el mazo quedan 33 cartas por cierto si la siguiente búsqueda del tesoro quedase en las últimas dos cartas ganaríamos en el siguiente turno claro efectivamente como dice Neo si robas por casualidad una búsqueda del tesoro te has ahorrado tener que robarla con la otra búsqueda del tesoro es decir has ganado una búsqueda del tesoro por el camino porque al fin y al cabo este es un mazo que consiste en jugar cuatro búsquedas bueno tres búsquedas del tesoro o cuatro las cuatro búsquedas del tesoro si la robas te las has ahorrado y volvemos a perder el siguiente turno nos mata porque pegará un montón pero un montón así que si tenemos mucha suerte aquí y están las dos últimas cartas habríamos ganado ya ¿cuántas cartas quedan? quedan siete se nos han ido tres si hiciese esto ahora perdería perdemos ¿no? tres seis trece quince diecisiete veinte vale ya está pega de veinte este mazo es malísimo no lo juguéis no perdéis el tiempo lo que pasa es que la gente dice lo que pasa es que la gente dice nada pero como el mazo es 100% gratis son 55 islas una rara y cuatro y unas comunes y ya está o sea son todo comunes e islas y una rara dice pues me lo monto y lo juego ¿no? él ha salido fortísimo sí es que en histórico los mazos buenos salen fortísimo es lo que tienen también estamos jugando en platino es verdad hemos tenido mala suerte dice varón de la birra varón de la birra advierte que no nos han salido nuestros pedings buenos nos han salido goblins y elfos el de goblins ha tenido suerte que le ha salido con el muxus el que da prisa casi casi failea con eso y el de elfos ha salido fortísimo cuando ya le ganábamos el siguiente turno ha sido una pena vea nos la vamos a quedar maná gato puede llevar zotsis puede llevar confiscar pensamientos y quitarnos esto electribite canjea la carta no sé por qué gastas esa yo tenía pensado pasar códigos pero bueno para el domingo vale vale ya tenemos el oráculo ya tenemos el oráculo en mano búsqueda del tesoro y el ojo nos ha bajado a 17 esto va a pegar cada vez más y jonathan liyo nuevo seguidor muchas gracias bienvenido mira la sacerotisa nos mata el oráculo tenemos que quedarnos a 0 cartas en el mazo nos quedan cuantas cartas nos quedan 11 voy a jugar voy a jugar tierra enderezada enderezated land y voy a ciclar ¿puedo ciclar o algo? es que es imposible localizar las cartas voy a ciclar simplemente para quitarme la de en medio y nos tenemos que descartar de un millón de cartas oh dios mío wizards of the coast magic arena por favor por favor quiero un clip quiero un clip de esto dios mío dios mío que infierno no sé o sea no estoy casi ni viendo lo que me estoy descartando por favor poned es imposible pinchar bien las cartas que quiero seleccionar me he saltado sí encima me sale el relojito es que este juego es increíble no sé es imposible esto es un desastre a ver que me he descartado a ver si me he metido de la pata vale ganamos el siguiente turno no solo ganamos si está entre las dos últimas cartas y él si nos mata a nosotros el siguiente turno imagina eso en el móvil dice es verdad en el móvil seguramente sea peor a lo mejor en el móvil es que han dicho que el móvil va a ser idéntico al juego tal cual lo van a hacer un port tal cual sin cambios nos mata es que nos mata este turno también tócate los pies es raro es mala suerte es nos mata nos mata es que nos ha matado de cuarto turno una June Sacrifice me 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 explicadme cuántas veces en vuestra vida habéis visto una June Sacrifice ganando de cuarto turno no lo he visto jamás jamás he visto cuarto turno ganar una June Sacrifice vamos ni de séptimo turno o sea vale alguien estaba pensando hacerse este mazo porque a lo mejor cambiáis de idea después de ver lo que está pasando ¿no? vuelve a la tempo dice Hattvariax vamos a ver si conseguimos ganar una una partida al menos y a ver si podemos hacer algo ¿no? una partida una victoria mulligan 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 estoy impresionado con el mazo 07 nos la quedamos mulligan a 4 pero este mazo gana igual con las 7 cartas iniciales que con mulligan a 3 o sea te da igual hacer mulligan a 3 mientras tengas 2 islas y una búsqueda del tesoro es lo mismo Wolfiot dice pues ahora tengo ganas de jugarlo yo he llegado a oír a alguien que ha dicho que ha llegado a mítico con este mazo es imposible que ganemos mono blue tempo imposible o sea mono blue tempo imposible a mono blue tempo sí que es imposible que la ganemos y Zurba dice algo no cuadra en ese mazo ¿no? pues es azorius flyers no es mono blue tempo ah vale cuidado pues también sale rápido también estamos teniendo mala suerte no todos los pegings son súper rápidos espérate que no tenemos búsqueda del tesoro me acabo de dar cuenta espérate solamente hace lo de ponerlo si tienes cuando entra en juego enderezado ah solo cuando entra enderezado su habilidad bueno este sí que entra enderezado el siguiente turno es que ni siquiera podíamos ponerlo en el top madre mía este mazo es lamentable es lamentable este mazo vale que mala suerte que hemos jugado cuatro partidas y nos han matado de cuarto turno en las cuatro partidas de cuarto turno en las cuatro partidas nos han matado goblins elfos june sacrifice y azorius flyers que son dos mazos que no ganan de cuarto turno normalmente va muy raro azorius flyers bueno vale pero hay un sacrifice y control yo no sé si a control le ganamos dice es normal no le has puesto ni la más mínima posición no es que no le haya puesto posición es que estamos jugando el peor mazo de la historia de magic sabéis que llevo despotricando de este mazo de toda la vida desde que salió dije este mazo lo odio me parece malísimo yo he hecho muchas cosas he robado un montón he robado como 20 30 cartas yo he hecho muchas cosas neo dice yo te estaba diciendo que no te lo hicieras pero si es que no hay que hacer nada si son solo islas son 8 comodines comunes un comodín raro e islas no es ningún coste pero si las tierras estas los santeros místicos son no me lo puedo creer pero me he vuelto a robar el oráculo si nos hacen un zotsis por ejemplo si nos hacen confiscar pensamientos al oráculo también hemos perdido reliquia ojo que podemos ganar una partida podemos ganar una partida chavales nos va a dar tiempo el rival para ganarla y a pesar de eso has tirado los comodines a la basura ten en cuenta que esta cuenta la la únicamente la cuenta la quería para montarme la monoglu tempo una vez que me he montado la monoglu tempo ya me da todo igual o podemos robar claro con el banco de arena y esto también hay que llevar los cuatro sí y Jesús es incomiable tu abnegación a tu público muchas gracias Jesús claro claro es que llevar estas cuatro hace un rato cuando me estabais diciendo cómo montar el mazo me lo estabais diciendo mal es obligatorio llevar cuatro santuarios y cuatro de las de ciclar cuatro bancos de arena solitario porque es la única forma que tienes de hacer estas cosas y robarte todo el mazo es fundamental claro por eso no te conviene ciclar esto en general te conviene guardarlo por lo que pueda pasar no sé si lo voy a ciclar para robar ay Dios mío Dios mío es que si encima mueves el cursor y las cartas cambian de posición vale este rival no ha tirado quita cartas no no ha jugado criaturas rápidas es mono negro bueno lo de mono negro lo dejo aquí en duda si al final del turno no me quita la búsqueda del tesoro de la mano voy a reciclar y robar vamos a ciclar y robar cartas en el mazo 27 ¿cuántas búsquedas nos quedan en el mazo? nos queda nos quedan dos búsquedas todavía más esto es un infierno esto es un infierno y nos queda una más si es la última carta no pasa nada quedan 13 cartas todavía en el mazo vale el siguiente turno ganamos o lo vamos a intentar creo que el siguiente turno podemos ganar necesitaríamos una tierra de ciclar claro la tierra de ciclar hay que guardarse la mano me acabo de dar cuenta de que si la tierra de ciclar te la guardas en mano eso te da la posibilidad de si te quedas a una carta en el mazo o dos robarlas para hacer el oráculo de tasa de cero y ganar con una culota de cero para quedarte a cero en el mazo a ver dice Neo si te quedan dos búsquedas es porque quieres vale es porque quiero te dije que me tiras solo una te refieres a tres en total ¿no? o solo una en el mazo en todo el mazo no entiendo muy bien no estoy muy seguro venga robamos todo el mazo ahora ya sí como ya no queda ningún hechizo más entonces ya sí que ganamos claro hemos ganado hemos ganado una partida a un rival que a lo mejor no se entera muy bien de cómo va el asunto he ganado una partida nos lo mata en respuesta a ver dice Neo hay partidas que podrías haber ganado de cuarto turno de no haber metido a las cuatro forzamos a tres tiene razón Neo Neo entiendo lo que quieres decir jo me voy a picar con este mazo tienes razón como puedes hacer infinitos bueno infinitos ojo puedes forzar cuatro o cinco puedes forzar cuatro mulligans fácilmente cinco puedes forzar cinco mulligans incluso seis bueno pero es que eso ya es una locura puedes forzar tres o cuatro mulligans fácilmente voy a hacer caso a Neo me ha convencido me ha convencido vamos al mazo victoria ah por cierto a todo esto me he puesto aquí a pensar en el mazo y no me he dado cuenta de que hemos ganado una partida con el mazo de búsqueda del tesoro vamos a quitar una búsqueda del tesoro y vamos a meter pues una isla más claro no hay más historia o sea no tengo no tengo más cartas y no merece la pena no así está bien y Asunato juega la OTR y yo creo que gracias a esa OTR vamos a ganar dos partidas seguidas esta partida la vamos a ganar venga vamos a por ello se puede hacer incluso mulligan a uno con una búsqueda del tesoro en mano porque la probabilidad de robar tierra es altísima del 90% del 95% los dos siguientes turnos vas a robar dos islas casi seguro venga va mulligan pero si claro al llevar solo tres búsquedas del tesoro es una búsqueda del tesoro menos que tienes que encontrar para robarte todo el mazo tienes razón Neo eres un genio no sé si esa tex es tuya o ya la habías visto pero me ha gustado mucho se puede hacer incluso mulligan a uno incluso de todas maneras un mazo o sea no le puedes ganar a un mazo de counters a un mazo de counters es imposible porque te contrarrestan el oráculo y pierdes dice que todo el mundo lleva solo tres es que yo todos los listados que he visto llevan cuatro ¿se puede ganar a un counter? si el oponente se queda con un counter en mano ¿le puedes ganar de alguna manera? me quito un santuario porque no necesito dos creo voy a dejar un santuario en mano y otro de lo de ciclar me salto a la mitad de las tierras es imposible clicar aquí me estoy saltando a la mitad de las tierras y encima lo que no me fastidia es que dicen venga descartate de 24 cartas y encima te salta el relojito como encima metiéndote prisa vale ¿qué ha pasado? me he descartado el... ah no es que no se ha salido el oráculo vale vale no se ha salido el oráculo ah vale entonces no podíamos hacer esto tampoco vale vale perfecto hemos perdido ¿no? si nos quita el oráculo perdemos Jesús la justo Jesús XLA dice algunos textos llevan la tierra que devuelve la criatura del cementerio a la mano y un confiscar los pensamientos al oráculo es derrota vale ¿qué tierra devuelve criatura a la mano que se pueda meter en este mazo? y Daniel Vapa dice que aún se puede ¿cómo? explícalo explícalo Daniel Vapa ¿cómo vas a ganar si te han quitado la única carta con la que puedes ganar y no tienes ninguna forma de recuperarla? sí pero solo instantáneos o conjuros esta carta solo devuelve instantáneo o conjuro del cementerio al top no criaturas Hagparex dice que hay una versión Dimir de este deck y usan la cabaña de la bruja pero claro la cabaña de la bruja el problema que tiene me imagino es que tienes que tener tres pantanos para funcionar la cabaña de la bruja entra girada a menos que controles otros tres o más pantanos entra enderezada si entra enderezada puedes poner una criatura del cementerio en el top es inviable efectivamente como dice Neo porque no no puedes llevar pantanos e islas a la vez y tú tienes que hacer esto de tercer cuarto turno vamos a intentarlo una vez más con el poder de Grayskull dice Dragon Tears vamos a ganar una partida más y quito este mazo lo borro para siempre bueno no lo voy a borrar pero pero es para borrarlo vamos a hacer segundo mulligan tercer mulligan cuarto mulligan quinto mulligan sexto mulligan séptimo mulligan ah el mulligan a cero tenemos que volver siete todas incluida la propia búsqueda del tesoro dios este mazo es lo peor es lo peor este mazo eso dios es lo peor a ver a ver por aquí dice otro mazo loco Jesús dice hay otro que es todo tierras de ciclar y el insta de las ciclo ah ya si si claro no pero eso no lo podemos hacer en esta cuenta porque ese si que lleva muchas comunes infrecuentes que tendríamos que que crear con comodines y no tenemos acceso esta es la cuenta free to play totalmente Dagon Hetsu maneja dinero vale y se ha gastado las gemas en las nuevas fundas que pasadas son no mira mira tiene el loto tiene el el compañero la pet la mascota del loto a ver si la clica a él y podemos verla a ver si la clica a él y vemos lo que hacen si estas fundas como se nota que nos quieren sacar bien el dinero pero son muy buenas que bonitas si se esperasen tanto en el juego como en estas fundas imagina lo que tendríamos mirad que animaciones pueden pasar muchos turnos hasta que robemos la primera búsqueda del tesoro Molligan a cero Domingo es todo en crack no es cosa mía no se ha pasado nunca en histórico a mi me ha pasado más de una vez en histórico el rival te hace Molligan a cero y se rinde directamente y es porque juega este mazo solo que yo no me he rendido casi seguro que vamos a robar tierras porque el mazo lleva 56 tierras Asunato ya dijo lo del Molligan a cero es que llegó un momento ya ni que contaba o sea no contaba ni el Molligan que estaba haciendo esto nos dekea 56 turnos después me está siempre me estoy fludeando es que solo robo tierras es que tengo muy mala suerte el sufler está roto llevo 5 islas seguidas robadas esto es una vergüenza Wizards of the Coast devuélveme mis gemas mi dinero hey buenas Corbusmark que tal bienvenido si Javi tienes mucha razón a ver cuando vuelven a hacer el evento os acordáis que hace como un año fueron navidades creo no hicieron un evento en el cual se podían jugar Black Lotus Moxes Ancestral eso fue increíble nos ha tirado dos islas al cementerio nos ganan 3 ataques ya eh más que las gemas el tiempo que es más importante el tiempo es oro Zekeri Music también dice comenta lo de la versión Dimir la versión con negro para best top 3 voy a intentar una victoria más hemos conseguido una victoria de cuántas partidas llevamos 5 o 6 2 islas nos ha tirado 4 islas más al cementerio nos quedan solo 12 vidas 11 y 2 9 y 4 8 no morimos el siguiente turno si robamos el siguiente turno una búsqueda del tesoro nos tendría que él nos tendría que ah bueno si copia si copia Chandra hemos perdido si copia la habilidad de hacer daño con Chandra la ha copiado si podríamos llegar a ganar esta partida si él nos dequeaba una búsqueda y luego nosotros robábamos una búsqueda es un poco complicado pero podría haber pasado ¿no? no ser guay dice admítelo ya estás muerto no no cuidado si hay una posibilidad de ganar no estás muerto y había esa posibilidad que me dequease una búsqueda y que yo encontrase otra búsqueda y ahí podríamos ganar me gusta en el chat alguien explicando que es un artefacto que cuesta 0 y que da 3 de manás de cualquier color una cosa no sé qué es una carta nueva o algo no sé en qué colección la sacaran o algo podía jugar las 3 búsquedas pero no me daba para el oráculo Neo no tenía 6 de maná por eso digo que me tenía que quitar una búsqueda él veis también Neo esto también es la salvedad de jugar solo 3 búsquedas conservar una mulligan a 1 listo mulligan a 1 a ver si es una mono verde stumpy y le sale lenta no verde blanco con gansa dorada qué raro y con emara qué rarísimo la buena noticia es que no tiene disrupción o al menos no debe de tener de mal encima me robo esto dos cartas hemos robado no hemos robado muy bien nos matan dos ataques el siguiente turno no nos mata pero al otro sí ojo ojo que top deck vale ganamos el siguiente turno si él nos mata y no nos debería matar venga por favor déjame jugar la isla ahí estamos tengo que descartar trece cartas trece cartas nada más es posible que ganemos esta partida búsqueda robamos el resto del mazo ¿no? sí con esto robamos el resto del mazo y con esto ganamos sí es cierto es cierto Neo que hemos robado solo tres cartas pero han sido tres cartas distintas y ninguna era isla bastante irónico ¿no? ahora hace yo que sé más dos más dos a todas las criaturas es que nos ha vuelto a matar de cuarto turno otra vez de cuarto turno otra vez ¿pero esto qué es? pero ¿desde cuándo esa carta tiene algún sentido en un mazo? más dos más dos a mis bichos con bendición de la ciudad ¿pero por qué juegas esas cosas? ¿creéis que si no lo hubiese dicho él no habría jugado esa carta? sinceramente calvito sexy gafador ¿creéis de verdad que si yo no hubiese dicho a más dos más dos él no habría jugado esa carta? ¿por qué no lo hubiese tenido? ¿creéis que esto es como como en Matrix como cuando entra Neo en la cocina del oráculo spoiler y le dice le dice el oráculo no te preocupes por eso y Neo dice ¿por qué? se da la vuelta y tira la maceta y entonces le dice el oráculo lo que va a hacer que te devanes los sesos no es no sé qué sino ¿habrías tirado la maceta si no te lo hubiese dicho? otra ZAS lo ha dicho incluso con exclamación el bot Dimir Death buenas noches no sé si te había saludado antes y me robo todas las veces hago la primera búsqueda del tesoro y siempre robo el oráculo siempre en todas todas las veces este mazo es malísimo bueno moraleja lo he dicho siempre siempre que alguien me ha preguntado por este mazo he dicho no juegues ese mazo porque es muy malo y no vas a ganar nada y la gente dice sí pero es que es que es gratis sí es gratis pero es gratis es malísimo ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que no sea spoiler? ah pues Neo o sea Volk perdón hace un rato dije que no quería hacer spoilers de Spartaco la película de los años 60 de Kirk Douglas dirigida por Stanley Kubrick y esa peli tiene más de 50 años y he dicho que no quería hacer spoilers sobre la historia y además Spartaco es un personaje histórico del cual además además han hecho una serie reciente y aún así no he querido hacer spoilers de la película un mes dice Ruser White a partir de un mes se pueden hacer ya spoilers vale vamos a hacer un sorteo ¿de acuerdo? que me siento súper dame un segundo ¿qué es lo que iba a mirar? se me ha ido a la valla es que justo estaba aquí Laura a escribir ah el sorteo joder me ha escrito Laura y estaba respondiéndola una tontería una tontería tonterías de casa ay ¿dónde has puesto el mando a distancia? algo así vale una tontería pues vamos a sortear vamos a sortear dejadme que vea qué es lo que tengo porque tengo por aquí cosas yo creo que estaría bien sí yo creo que sí a ver ¿esto qué es? ¿qué es esto? es que es una foto que me han pasado y no sabría decir exactamente qué es mucho ah vale son de Zendikar vale voy a sortear un so... voy a hacer un triple sorteo a la vuelta ¿vale? vamos a hacer un triple sorteo tres sorteos ¿vale? primero un sobre de M21 un sobre de Ikoria y un sobre de Zendikar Rising ¿de acuerdo? sobres sueltos tengo códigos ¿vale? tengo un código de cada uno de esos tres tipos de sobres así que vamos a sortear eso y así me da tiempo en un minutito o dos minutitos hacemos el sorteo así me da tiempo a ir a por agua bebo algo fresco y... y continuamos ¿vale? así que venga un sobre de cada uno de ellos lo sorteamos en un par de minutos dando un segundito que ahora mismo vuelvo y así voy a por un poco de agua hasta ahora ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Supongo que ha sido Volker que lo ha puesto 1, 0 y el ganador es JaviSR. Pues JaviSR, enhorabuena. JaviSR, enhorabuena. Te voy a pasar ahora mismo ya inmediatamente para que lo tengas ya ese código de un sobre de Ikoria. Te lo dejo ya en mensaje privado en Twitch. Es decir, susurro. Tongo en el chat, por favor, todo el mundo. Efectivamente, ahí no podía faltar. Sobre de Ikoria. Ikoria. Vale, pues JaviSR, ya lo tienes. Enhorabuena. Y por cierto, ya te tocó otro hace un tiempo, creo. Ah, te tocó uno ayer. ¿Puede ser? No sé. Y Watostyle dice, sí, he visto muchos videos y todos los mazos funcionan y cuando los hago yo, bueno, lo que dice Domingo, es mejor ser real y verdadero en la vida. Es que es una cosa que ya, de eso de los videos tongo de YouTube, de los yankees, los youtubers yankees, hay alguno que es escandaloso. Porque hay otros que no, que te sacan alguna derrota, que se ríen, jiji, jaja. Pero es que hay alguno que te ponga unos mazos que ganan en todas y todos los videos cortados. O todas las partidas que ganan, te las ponen, mira qué bueno es el mazo y tal, ¿no? Venga, segundo sobre, M21. Asnoto y Cetongo. No podía faltar. Vale, por cierto, una cosa. Si sale otra vez JavisR, repito, ¿vale? O sea, no repetidos. Porque el bot a veces hace cosas raras y repite el anterior ganador. Así que si sale repetido, o sea, si sale el mismo usuario, el mismo ganador, repito el sorteo, ¿vale? Así que sobre de M21 en 5, 4, 3, 2, 1. Un día a buscar otro bot. Pero como eso requiere tiempo, ya encontraré el momento. Pues URIMINZ, enhorabuena URIMINZ. Lo mismo. Te voy a pasar el código a través de Twitch, mensaje privado en Twitch. Y el sobre, como hemos dicho, que es de M21. Vale, pues URIMINZ, ya tienes el código para un sobre de M21 para Magic Arena. Enhorabuena y suerte con él. Igual que para JavisR. Enhorabuena y suerte con él. Vale, y nos queda un último... Un último ganador. Que va a ser un sobre de Zendika Rising, ¿vale? Un código para un sobre de Zendika Rising. Entre todos los que hayáis escrito en el chat, como ya sabéis. En 10 segundos. Venga, sorteo de un sobre de Zendika Rising. En 5, 4, 3, 2, 1. Ah, de Winneries. Madre mía, como estéis spameando hoy. Pues Sunoboy, Sunoboy 1988. Enhorabuena, Sunoboy. Pero a ti te lo doy mañana. El sobre de Zendika te lo doy mañana. Y te explico... Te lo doy mañana, ¿vale? Prometido. Mañana tendrás por la mañana o por la tarde un susurro con el mensaje, con el código del sobre de Zendika en Twitch, ¿vale? Mensaje privado. ¿Por qué no te lo doy ahora? Porque me han mandado... Lo tengo en una foto, vamos. Lo tengo en una foto y se ve muy mal. Así que luego te lo copio y te lo pego y te lo paso, ¿vale? Lo siento, menudo tibos, ¿eh? Soy intimador. Voy a cambiar de mazo, ¿eh? Vamos a jugar la monoblutempo. Vago, es que ahora mismo en directo tarda mucho. Pero envíale la foto. ¿Cómo se envía la foto a través de Twitch? Es que si Twitch deja de enviar archivos, pero no deja. Es un código pirata sacado de la Deep Web. Ahí está. Ah, que Javis R ayer le tocó precisamente la casualidad del código de 6 sobres de Zendika. Joder, qué suerte. Por Discord. Pero si no está en Discord, andré, voy a tener que andar yo aquí persiguiendo a la gente. No, no, se espera y mañana se lo doy que no le importa, seguro. Le ha tocado gratis, sorteo, va. Pues genial, ¿no? Que cambie la portada, dice Fer. No, supongo que no te refieres a mí, ¿no? Tongo a la décima potencia. Se nota que eres Gil en la lucha. Sí, soy bastante Gil en la lucha, sí. Bueno, vamos a esperarnos un turno más. Y Dimir Deez ha canjeado esta carta. Ninguno de los tres sorteos. Pues vaya, tengo, toma castigo. Pero bueno, Dimir Deez me hace el castigo. Ah, es que esa carta es la del castigo. Pero, ¿qué hacía esa carta? O sea, es que no sale ningún texto adicional. Voy a explicarlo. La carta acaba de canjear. Ah, vale, es la de Upside Down. No me acordaba. Pongo la cámara boca abajo durante tres minutos. Vale, vale. Tranquilos, tranquilos. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. La carta de Upside Down. Roja, azul, verde, negra, tetracolor. De la muerte. Troles a la máxima potencia. Vale, pues los cascos al revés. La cámara boca abajo. Le voy a contrarrestar esa cosa. Y espero robar algún counter más. Porque este mazo nos puede hacer algún tipo de removal masivo. Ya lo hemos robado, así que no he dicho nada. Ah, voy a alternar. Es muy raro, ¿verdad? Los cascos se ven bien, pero yo estoy de cabeza. Nada, pues perfecto. De hecho, voy tan sobrado que hasta me voy a permitir jugar a una Sirena de Almas Tormentas. Y nos quedamos enderezados con el aplacar. ¿Veis? El aplacar no es bueno. El aplacar no es un buen counter. Pero te hace un buen trabajito en este mazo. Vamos a contrarrestar también. Y confío en las cuatro cartas que vamos a robar el siguiente turno. Que algún counter caiga y ya ha caído, ¿no? Aquí el rival se va a rendir. ¿No? Sigue sin rendirse. Bueno, pues tres cartas en mano sabe que las tres son counters, aunque no es cierto. ¿Qué está jugando este individuo, no? El rival, Darth Vader. Y Gesu me obliga a jugar cada carta que robe durante los próximos tres turnos, si es posible. Pero ¿por qué me estáis trolleando hoy tantísimo? Dice Lili Huaco. Da gusto ver un mazo de verdad. No puedo ni beber agua. Oye, ¿y cómo se bebe agua de cabeza? Es que beber agua de cabeza es muy complicado. Porque todos sabéis que estoy colgado del techo, ¿verdad? Dice Koba. Los directos se ponen raros después de dos horas. Bulina Domingo. Me estáis trolleando demasiado hoy. Balón de la Virgo. Dice que se le ha roto el directo. Que lo ve todo al revés, ¿no? Chris Hunter. Saludos. Un saludo, Chris Hunter. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno. Nos la podemos quedar. Spider-Man. Spider-Man. Si nos mata la Terramandra estaremos en problemas. Y Zambi crea esta carta. Duplicas el efecto de la carta anterior. Vale. La podemos crear. Supongo que podemos decir algo así que... Supongo que la podemos crear, ¿no? Esa carta. Si... Si... Que duplique el tiempo, ¿vale? Porque no me puedo poner de cabeza por duplicado. Pero se entiende, ¿no? Aquí nos la estamos jugando un poquito. Porque el horadar al hechizo es poco. Pero bueno. Robamos carta. Así que con un poquito de suerte el horadar al hechizo puede ser suficiente. Y si nos lo mata, pues nos lo mató. Y Dimir Deez, el streamer, está roto. Va bien, ¿no? Sí. Va todo correcto, ¿verdad? Solo que está de cabeza, pero ya está. ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? Eso entra seguro, vamos. Jesús dice, se viene especial 24 o 48 horas, verás. O es verdad. Bueno, hablaré con quien la ha creado. Joder, Jesús, menos mal que lo has dicho. Menos mal que lo has dicho. No me había dado cuenta del peligro de esa carta. De eso de doblar. No puede ser esa carta, es cierto. Porque si me duplicáis un 12 horas o un 24... Y si me duplicáis el 24, ¿qué? Oh, esto no puede ser. Bueno, pocas tierras hemos robado, ¿eh? Él tiene 6 de maná. Afortunadamente en el cementerio solo hay 2 cartas. ¿Está pagando 4 por esto? Oh, Jordana nos informa. ¿Qué puede buscar que no podamos contrarrestar? Le voy a dejar buscarlo. Tendría que bárselo contrarrestado para que no me la pudiese jugar la criatura, ¿verdad? Claro, lo que he hecho ha sido una tontería. Es cierto. Tendría que bársela contrarrestado y punto. Y luego fijaos lo que ha buscado, claro. Claro. No sé por qué no la he contrarrestado. Lo que he hecho ha sido una tontería, ¿no? No sé por qué lo he dejado entrar. Tenía counters. Me he equivocado. Ha sido una jugada nefasta. Y además lo puedo jugar como criatura. Lo que no sé es por qué no la he jugado como criatura. Espérate. ¿Contra este hechizo habría objetivo? No, pero esto no puede ser contrarrestado. Obviamente, aquí hay que contrarrestar de todo. Discontrolerice la carta del por 2 que sea solo para las cartas no legendarias. Sí, algo así podría estar bien. No sé. Voy a hacer eso. Que tenga que pagar dos más si quiere. Buenas noches, Ivano. Y cha, hasta mañana. No sé si ha pasado ya el tiempo suficiente. La verdad es que siempre se me va el tiempo volando. Y no me doy cuenta. Y me tiro toda la noche aquí de cabeza. Y con los cascos al revés. Voy a esperar un par de minutillos más. Que no sé si me he quedado corto. Realmente tampoco es el fin del mundo, ¿no? ¿Estoy seguro? Sí, claro que estoy seguro. A ver si paga dos más o algo. No. Pero igualmente robamos dos cartas. O tres. O sea, es decir. Ni siquiera significa nada. Nos ha quitado dos cartas de la mano. Y robamos otras tres. ¿Qué? ¿Qué? Tendría que haber contrarrestado esto. Esto fue un error dejarlo entrar. No sé por qué lo hice. Ah, y además las exilia. No van al cementerio. De la mano y el cementerio. Oh, ha tirado un Zotsis. ¿En serio? Paga dos más. ¿Crees que la carta era hasta el final de directo? No, no, no. Anónimo. Anónimo. Cara sonriente guiñando el ojo. No es hasta el final de directo. De hecho, creo que son tres o cinco minutos. Ya me he pasado. Así que ahora que me has troleado, ya he decidido cambiar esto. Volvemos ya a la normalidad. Le quedan tres tierras. Nos va a quitar el marinero espectral. Pero, como solamente le quedan tres de mana, va a jugar las hadas. Nos puede bloquear a la taramandra. Eso es lo malo. Y tenemos cuatro islas en mano. Es que ha sido... ¿Y juega otro Uro? No entiendo qué está haciendo nuestro rival. ¿Por qué nos deja robar cartas? Cuantas más cartas robemos, más probabilidades tenemos de ganar la partida. Ponte colgando de una de las paredes. Te dejes a tu público, ¿no? Venga, hombre. ¿Y me robo otra isla más? ¿En serio? Bueno, aquí robamos un montón de cartas. Cuatro. Tampoco son tantas. Estamos jugando con el mazo de... Búsqueda del tesoro. No entiendo nada. Pero es que tenemos otras seis en mesa y otras siete en mano. No seis en... Tenemos seis islas en mano, seis islas en mesa. Y quedan treinta y cinco cartas todavía en el mazo. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia! ¡Qué desastre de partida! El sufre está roto, rotísimo. No sé. El fallo ha sido mío desde el primer minuto cuando dejé entrar esta edad de los deseos en lugar de contrarrestarla. Y vuelvo a buscar cartas del... No entiendo qué está haciendo. Es como que nos está dando todo el rato oportunidad de remontar la partida. Ese artefacto no hace nada. De hecho, lo jugó hace un montón de turnos y no lo ha activado ni una sola vez. El artefacto hace eso. De todas maneras podéis poner el cursor en la pantalla en Twitch y veis la carta resaltada. Un Ugin. No entiendo lo que está haciendo nuestro rival. Os juro que no entiendo nada de lo que está haciendo. No entiendo nada de lo que... ¡Nos vamos a unir por mazo! Y sigo sin robar counters. ¡Dame counters! ¡Venga ya! Dos, cuatro, seis... Tiene nueve manás. Si roba tierra... Vale, ya. Bien, bien, bien. Eso es un buen robo. Está bien. Y me gasto esto ahora, pues... No sé muy bien por qué. Nos tenemos que descartar una isla. Vale, si hace el Ugin, se lo podemos contrarrestar. Estoy flipando. No entiendo qué es lo que está haciendo nuestro rival. Os juro que no entiendo nada de lo que está haciendo. En lugar de jugar las hadas para bloquearnos... Y se rinde. Pero si tiene un... Pero si tiene ocho vidas. Y tiene un Uro. No entiendo nada. No tengo el Cardboard. ¿No veis el Cardboard? Está como bugueado. Se ha quedado como en blanco. Se ha petado o algo así. Pero ha estado al principio el Cardboard, ¿no? Al principio del directo sí que estuvo. Nadie me dijo nada. Y sí que lo encendí. Se habrá quedado bugueado en algún momento de la partida. No he entendido nada de lo que ha hecho el rival. Nos ha arreglado la partida completamente. Bueno, ya está activado el Cardboard Live, ¿vale? Debería ir otra vez. Si pasas otra vez, avisadme. Y yo pinchando en la carta dice Barón de la Virga. Lo siento. A lo mejor hacía disputa, pensaba yo. Es que no entiendo qué hacía el rival. O sea, no sé. Las hadas que nos habrían bloqueado todo el rato. Y no me habría permitido robar tres o cuatro cartas por turno. Guau, he jugado fatal. Pero mi oponente me ha superado. Es verdad. Si él me hubiera visto en el stream de cabeza, también habría dicho lo mismo, ¿verdad? Que no entiende nada. Tenemos una de esas manos buenas. De bicho de primer turno. Y curiosidad más. Ahora daré el hechizo de segundo. Bueno, Boquepa. Gracias por haber estado. Hasta mañana. Ahora toca descansar. ¿Es el mismo rival de antes o qué? Venga, a ver qué nos quita. Sorpréndeme. Ha sido listo. Nos ha quitado la Telamandra. Pero nos hemos topdeckeado el asaltavientos. Tritón, que no debería estar en este mazo, pero está. No sé ni por qué lo llevo. Realmente sobra. Lo quiero convertir en otra... En la otra carta que hace ahora dar el hechizo. No me digas que hemos ganado esta partida. Después de que me hagan confiscar pensamientos a mi única criatura en el primer turno. Es una Raktos... Hombre, interpreto que es una Raktos midrange, ¿no? Con confiscar pensamientos... A lo mejor juega a una isla ahora y es Grixis de control, puede ser. No, de momento no. Aunque es raro que no haya jugado nada en el segundo turno. Y juega la Tierra de Ciclar, ¿eh? Ah, no es la de Ciclar, perdón. Son los riesgos de campo punzante que nos... Y juega eso como criatura. Vale. ¿Se lo subimos a la mano? Es que pega de cuatro. Nah. Pues esto me ha pillado un poco por sorpresa, ¿eh? Que juegue el Gigante así para intentar ganar a la carrera pegando. Va bastante por detrás de nosotros. Vamos a ver. Esto te mata en cinco ataques, ¿vale? Nosotros matamos en siete ataques. Eso es lo que me preocupa. Que él tarda menos. Lo que sí podemos hacer es un Unsummon. Pero claro, hacerle Unsummon al Gigante a Plastabuesos implica que me lo puede jugar para matarme el asaltamiento a Stretón. Ese es el problema. Esto es una cuestión de tempo. Si mis hechizos cuestan uno. Llevamos esta noche. No es la primera partida que ocurre esto de que el rival nos concede y ya está. Nos ha pasado ya como cuatro o cinco veces esta noche. Pero en plan del segundo o tercer turno. A ver, ¿funciona el Cardboard Live o no funciona? En teoría activado está. Status OK dice. Debería estar funcionando. En principio, ¿eh? Si alguien dice que hay problemas... Vale, ahora dice la gente que sí que está funcionando. Vale, guay. Gracias por confirmarlo. Es que antes sí que se debió de quedar bugueado o crashó o tuvo algún problema de servidor, de conexión o de lo que sea. Porque es una aplicación aparte de Twitch. No está integrado en Twitch. Va aparte. A ver si lo ponen en español algún día. Seguro que no les cuesta tanto programarlo para que en lugar de buscar el oráculo en el idioma por defecto inglés, lo buscas en el idioma de la carta que está localizando. Porque el Cardboard lo que hace es leer el texto, leer el nombre y lo busca en inglés. Joder, pues si me lees el nombre en español, búscanlo en español. Tan sencillo como eso. Tenemos la mano divina, ¿eh? Eso sí, no salimos. Llamamos varias partidas que no salimos. Pero tenemos la mano de Dios. Y ojo, una montaña es lo que más miedo me da. Porque lleva choques, gigantes aplastahuesos... O peor todavía. Emisarias. Vaya, comienzo por sus partes. Nos va a ganar, pero fácil. Nos va a ganar fácil sencillamente porque él va a pegar de 6 en un par de turnos y nosotros no. Nos nos pegamos de 1. Entonces la carrera de vidas nos la va a ganar seguro. Aquí acaba de pagar 3 de maná. Nos ha regalado el turno, básicamente. Aquí nos ha regalado el turno. Pega de 4. Ese es el problema. Hay que subir a la mano este evaporador. Voy a jugar a Teramandra. No sé por qué la he jugado antes de atacar incluso. Debería haberme esperado a ver que robaba. Y haberlo hecho después. Zekeri Music dice... Me hice una nueva cuenta. ¿Qué me recomiendas para estándar? Venga, ya hay un segundo evaporador. Malas noticias. Hay muchas opciones. La que más te guste, ¿qué quieres que te diga? Yo qué sé. Realmente es una pregunta de muy difícil respuesta. Depende si quieres un mazo free to play, un mazo que no sea free to play. Si quieres mazo agresivo de control. Es que depende de tantos factores que no tengo la respuesta. Tiene que subir solo la mano ahora. Porque si no saca 3 de mana. Bueno, la verdad es que no sé para qué iba a usar 3 de mana. Si no tiene cartas. No, pero seguro que alguna carta iba a robar. Lo malo es que este también crece. Nos quedan 10 vidas. Es que es imposible. Bueno, esta taramandra, el siguiente turno a lo mejor puede llegar a bloquear. Como un 5-5. Estaba pensando si gastar el aplacar y lograr el hechizo en esto. Para que haya más hechizos en mi cementerio. Y que me cueste menos dopar esto a 5-5. Si hervamos un ladrón zura atrevido. O algo así. Esto cuesta 4 activarlo. Nos quedan 6 de vida. Tenemos que bloquear con nuestro 5-5. Eso es lo que decía antes. Que la cuenta nueva desde cero. Que depende de lo que te guste. Yo, mazos free to play para estándar. Ya los he propuesto. Los que hay. Los que pueden hacerse, ¿no? Lo he hecho, por cierto. Nos mata el que borroba. Pero bueno, no importa. Lo he hecho esto en mi fase principal. En mi turno. Por si tiene un choque o algo. ¿Y ese ataque? ¿Ese suicidio? ¿Ese suicidio? Me voy a comer 2 de daño, creo. Bajamos a 4. Es casi imposible que ganemos a un frenes experimental. Venga, ahora sí hacemos que la mandra. A ver, ojo. Que si no, no. Esta vez no me voy a girar. Me voy a caer el aplacar enderezado. La isla enderezada para el aplacar. Esto pega de 10. Sabéis, los dos bichos. Si aquí le salen ahora dos montañas, a lo mejor se ha liado él solo. Pues se murió. Ya no vamos a robar cartas extras. Él sí, pero nosotros no. Y ataca. Venga, activamos esto. No nos lo mata en respuesta. Nos quedamos a 2 de vida. Es posible que estemos muertos. Vale, pues aguantamos un turno más. Aquí nos la jugamos al todo por el todo, ¿verdad? No, espérate, no hace falta que ataquemos con tanto. Atacamos con una. Le dejamos a 10. Y tenemos sirena de matormentas y aplacar. O sea, cabe la posibilidad que ganemos esta partida ahora atacando con las teramandras. Ah, por cierto, esto hace 2 daños. No me había fijado. Ah, espérate, con la sirena lo contrarrestamos. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso ha estado mal, ¿no? La sirena contrarresta al hechizo. Que me hace objetivo. La habilidad también. Ha fallado. Se ha bugueado. No me ha dejado activar la sirena para contrarrestar su tierra. Había perdido. Qué timo. Es que me ha timado el juego. Javier Serro dice que tiene algo en la carta, ¿no? ¿Tiene algo en la carta? Que diga que no se puede ser contrarresta a esa habilidad o algo así, ¿o qué? Me ha timado el juego, sí, ¿no? Tiene que tener target. Ah, que no tiene target. Ah, vale. Pues entonces no hace falta que la busque. Hace 2 puntos de daño a cada oponente o algo así, ¿o cómo dice? Ah, vale. Entonces, bien. No hay problema. Pensaba que hacía un oponente objetivo, como este juego es el de las prioridades. Bueno, Alex, muchas gracias por haber estado. Buenas noches. Hacparias dice que si hace daño a cada oponente no puede ser contareado. Pues eso es totalmente incorrecto. ¿Será que sí puede ser contrarrestado con cualquier cosa que contrareste habilidades? Solo que en esta circunstancia en particular no podía contrarrestarlo porque el hechizo que tenía o la habilidad que tenía no hacía eso. Vamos a quitarnos el capturar la esencia, que es la peor carta de la mano. Es la más circunstancial. Y tenemos una mano muy buena que si robamos curiosidad, tenemos el combo. Uf, me han reto otra vez. Nos hemos quedado a una vida de haber ganado la miseria. Y a una poquísima... ¡Ey! Causa. Bueno, Play Causa. Muchísimas gracias por esa raid. ¡Qué sorpresa más grande! Pues bienvenidos todos los que vengáis de parte de Causa, de Play Causa. Y bueno, todos los que estéis aquí en el canal, ya sabéis. Pasad al canal de Play Causa. Y haced el de follow. Y descargaos el juego. Está en Steam. Que os prometo que no os va a decepcionar. Es un juego que os va a gustar mucho. 100% prometido. Merece la pena totalmente. Llevará además... Voy a jugar bichos para bloquear. Si lleva tres goportacadenas, pues nos gana. Y Play Causa, vuelve a salir la notificación de la raid, no sé muy bien por qué. Muchas gracias Play Causa de nuevo. Y ya digo, bienvenidos todos los que vengáis de parte de Causa. Que estamos aquí jugando Magic hoy. Ah, primero era un host. Vale, no lo he leído bien. Y ahora es raid. Ahora es raid de pleno derecho. Joder, nos han matado todos los bichos. Guiltran dice, muchas gracias por el stream de DER, pero si fue un placer, me lo pasé genial. Jey, dice Play Causa. Me equivoqué antes. Ese Jey es de Mamorín. Porque somos tendencia, ¿eh? Ja, ja, ja. Y Killtran dice, ja, 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 sí. Le he pillado por el Jey. Es que siempre lo dice cuando comienzan los streams. Dice Jey. Ey, también está por aquí con nosotros Zergs. Jueg, buenas noches. Bueno, buenas tardes para vosotros. ¿Cómo estáis? Aquí ya es tarde. Aquí ya son doce y media de la noche. Pero bueno, aquí disfrutando del juego. A ver si... Esta partida la he perdido, Monorred. A ver si mañana juego un poquito de Causa en el directo. Aunque hoy no he jugado en el directo. Dice ya Lima. El domingo quiero hacerte cosquilla para que juegues Causa otro día. Prometido. Mañana jugamos... Mañana no. Mañana no hago Causa. Y ManQ, nuevo seguidor. Muchas gracias. Bienvenido. Pues mira, tiene razón. En principio... En principio... Mañana no iba a hacer directo. Pero voy a hacerlo. Voy a hacer un directo mañana de 10 a 12. De Causa. Es cierto. Mañana no. Los viernes y los sábados siempre descanso. Pero como no he tenido tiempo de jugar hoy Causa y tengo muchas ganas de echar mano a las Rankeds. Lo voy a hacer mañana. Un par de horitas. Vamos a hacer eso. Sí, sí, sí. Joder. Es que habéis entrado aquí todos los de... Todo el equipo de desarrollo de Play Causa. Y me animo un montón. Vamos a hacerlo mañana. Sí, sí, sí. Sin duda. Pregunta a Katolin. ¿Dónde se pueden ver mazos buenos de Causa? Tengo que ponerme a investigar qué páginas web hay que estén dedicadas a crear mazos. O sea, a recopilar mazos. Bueno, pues tenemos en esta partida la mano buena a la cual le falta un horadar el hechizo para empezar a ser tremenda. Vale, el rival está jugando un mazo de tierras. De portales. Joder, hemos robado el horadar el hechizo. Eso significa que tenemos vía libre ya para ganar esta partida. Ah, mira, por ejemplo, dice Killtrium, efectivamente, que en el Discord de Causa hay buenos y los vídeos de domingo. Lo que pasa es que mis vídeos están desfasados. Yo hice un montón de vídeos con todos los mazos, pero fue hace ya bastante. No creo que tenga instantáneos, ¿no? Removile. Espero no estar metiendo la pata. Vale, no tiene. Yo mis vídeos los tengo que actualizar porque hice vídeos de todos y cada uno de los posibles mazos que se pueden montar, digamos, con cada facción, con cada, digamos, estilo de juego dentro de Causa. Pero claro, ha pasado mucho tiempo y tengo que actualizarlos totalmente. Así que estos días es lo que voy a hacer, claro. Hoy ya, por cierto, hoy ya he estado gastándome todo el oro y el cristal. Esto lo voy a dejar entrar. He estado gastándome todo el oro, toda la organita, comprando sobres, haciéndome un poco con todo, básicamente, para tener todos los mazos montados e ir haciéndolos los próximos días. Sí, haré vídeos en mi canal secundario de YouTube que lo tengo dedicado a otros juegos, pero a Causa, fundamentalmente, los voy a ir mostrando los mazos. El mazo del rival es mega rarísimo. Bueno, Sol de Sangre de tercer turno, de cuarto turno, además. Y aquí yo creo que ni me voy a girar. Le quedan 10 de vida. No, venga, sí, me voy a girar. Tenemos tres tierras. Podemos hacer negación elevada y llorar el hechizo o capturar la esencia y anular la invocación, depende de lo que lo juegue, ¿no? Vale, por ejemplo, esto lo contrarrestamos así. No debería ni contrarrestarlo, la verdad, pero bueno. O sea, no sé por qué me he gastado el mana. Y además la negación, cuando podría haber gastado el capturar la esencia. Quizás aquí he gastado los counters un poco a lo tonto, ¿eh? Porque me he desconcentrado y se me ha ido un poco a la olla. O sea, ¿somos letales? 5 y 5, 10. Creo que sí, ¿verdad? 2 y 2, 4 y 1, 5 y 5, 10. Ah, no, me falta un mana. Me faltaba un mana. Mal por mis partes. Bueno, tenemos otros dos counters otra vez. ¿Qué está jugando el rival? Está jugando un mazo de Jorion, con Arcife Despertado, con las tierras de los portales. Siguiente turno ganamos entonces. He tardado un turno de más. Tú lo de counters. El caso es que su mazo, obviamente no es de counters. Lleva Expansion Explosion por motivos extraños. No sé, no ha hecho nada el rival. No se ha dejado hacer todo. A ver, ya Limanel dice, lo chistoso es que Domingo explica mejor que todos nosotros. Que tiene talento para enseñar. Somos unos simios haciendo juegos. Sois unos máquinas haciendo juegos. Porque los ajustes que habéis hecho me parecen buenísimos. Los cambios que habéis hecho al juego. Cambios de cartas para ir mejorándolas y tal. Me ha parecido genial. Y ya digo, los mazos preconstruidos que vienen me han parecido maravillosos también. Lo que pasa es que yo me enrollo mucho y vendo la moto y cuento aquí mi vida y esas cosas. Pero el juego me parece que es una maravilla. Anoche, después del directo mío de 12 horas, me quedé un rato haciendo unas cosas y ya eran las 3 de la madrugada. Y digo, uy, está Serks en directo, voy a verle. Y me pasé a verle también un poco. Que estaba jugando a causa y quería ver qué estaba haciendo en causa. A mí me ha gustado. Decía Serks ayer que sentía el juego como totalmente nuevo, el juego de causa. Con los cambios, las 50 cartas nuevas que han sacado. Y sí que es cierto que se siente totalmente nuevo. Es la sensación que me dio a mí también cuando empecé a jugarlo anoche, ayer. Pero ha cambiado, pero para mejor. Y me ha gustado mucho. Y no es por hacer la pelota, lo digo en serio. Porque no tengo ningún tipo de, ya digo, de necesidad de hacer la pelota ni de mentir. Es que es verdad, el juego me gusta mucho. Lo que pasa es que al final Magic es mi trabajo a día de hoy. Y me quita mucho tiempo y no puedo centrarme en otros juegos como me gustaría. Lo cogí con muchas fuerzas, causa al principio. Pero fue muchísimo trabajo. Entre Magic y causa llevar dos juegos de cartas con dos canales de YouTube directos y tal. Se me hizo muy extenuante. Esta mano con un bicho. Si esta isla fuese una Teramandra. Vale, es la mano opuesta. Vamos a quitarnos... Me voy a quitar un Marinero Espectral y me dejo un Anzaman por si acaso. Porque no sé a qué nos enfrentamos. Y como no salimos ni una sola partida, no sé cuántas partidas seguidas llevamos sin salir. Un montón. Si hervamos una curiosidad, tenemos ya aquí el hechizo barato. Dice Zergs que es que le tocaron mucho a su facción favorita de causa. Y que por eso se enardició. Vamos a Temur. Azul, verde, rojo. Me voy a quedarme enderezado. Podríamos jugar con la Teramandra o la Sirena. Azul, verde, rojo. Voy a meter dos bichos en mesa. Vamos a girarnos enteros. Raro será que nos juegue justo este tercer turno algo que nos rompa mucho. Y por cierto, esto solo contra este instantáneos y conjuros. Así que la mayoría de las cosas que él pueda jugar no las contra esta. Tenemos un problema enorme y es que no tenemos counters de verdad, ni uno. Y tampoco tenemos ni ninguna curiosidad para robar cartas extra. No creo que vayamos a ganar pegando de uno en uno, ¿verdad? Bueno, Hackpareas, gracias por haber estado. Hasta luego. Sí, mañana emitiré... Mañana emitiré, pero emitiré causa. Mañana voy a hacer un directo especial fuera del horario normal. Pero va a ser dos horitas de 10 a 12 horarios de España de causa nada más. Esta partida es un desastre. Fijaos qué partida más rara. Hemos hecho un Mulligan Flyers Agro. Es rarísimo esto, ¿sí, verdad? Nos va a jugar ahora la Krasis 3-3. El mazo del rival... Bueno, no sé si tiene un montón de cosas buenas. Que juegue el Uro y no la Krasis me viene de lujo. La Krasis me molesta un montón más porque nos puede bloquear a nuestros bichos. Tenemos... Ojo, una cosa. Tenemos dos Teramandras. Si al final acaban yendo a nuestro cementerio instantáneos y conjuros, podemos llegar a convertirlas en 5-5 y ganar la partida con ellas. Aquí robamos una carta de gratis. Esto pasa poquísimas veces. Robar con el marinero espectral pasa muy pocas veces. Por eso llevo 20 islas. No llevo ni los templos. Porque es que... Es rarísimo. Uy, estos dos robos sí son buenos, ¿eh? Y Jesús canjea la carta. Pobre Hull. ¿Hull? ¿Por qué tienes Hull? Yo hago lo del ataúd. Eliminar. Eliminar. Voy a usar la sirena, ¿eh? Me guardo esto en mano para contrastar lo que juego porque me huelo Lugin. Me huelo Lugin o cosas chungas de ese estilo, ya sabéis. Y Jesús... Pobre Volk mañana. El... Ha sido el corrector ortográfico del móvil, ¿eh? Que te la ha liado. Pobre Volk mañana. Ah, que mañana... Joder, Volk tiene directo. Bueno, pues hablaré yo con Volk. Es que a ver... No, pero el mío es de causa. No le voy a pisar en nada. Volk, Hull son casi lo mismo. Es cierto, no me acordaba de Volk. Es que mira que no tener un counter para contrastar eso con la cantidad de counters que llevamos. Y aquí vuelve a... La puede volver a jugar, pero espero robar un counter en algún momento. Dame un counter, por favor. Que le contrastemos esa crisis. Desesperante esta partida. Él tampoco va a jugar, Magi. Y es justo de 10 a 12 el horario de Volk. Madre mía. Pues a lo mejor por no pisarle a Volk el horario, a lo mejor no lo hago de 10 a 12. Volk está mañana de 10 a 1. Aquí lo podemos ver. Mañana Volk está en directo de 10 a 1. Juego libre. Cambiaré el horario para no pisarle. También lo puedo hacer de 1 a 3. Lo cambiaré. Pero voy a hacerlo, pero... Bueno, ahora voy a con... Vamos a matar a esa telemandra. Que no tenga contadores sobre ella. La buena noticia es que no juega a la Krasis. Venga, vale. Bueno, sí, la puede jugar, pero es mucho más pequeña. Es 3-3. Ay, qué partida más rara. Podríamos haber robado con el marinero espectral, a ver qué lo pienso. Y teníamos el aplacar... No me lo puedo creer. Si hubiese robado con el marinero, habríamos encontrado el aplacar y habríamos contraestado la Krasis. Eso es muy mala suerte. Ha ganado muchas vidas con esas Krasis. Hagamos turno. Nos ha salido mal. Nos ha salido mal la jugada. La verdad es que me he desentrado mucho. Y he tomado un par de decisiones un poco raras. Pues tenemos que gastar todo lo que tenemos en mano. Los dos counters. Pagados más. Hechizo ha fallido y lo contrarrestamos del todo. Venga, si tenemos otro. Venga, vamos. La Terramandra ahora es más barata de activar. Robamos otra tierra, no me lo puedo creer, de verdad. Qué mala suerte de partida. Vaya partida horrenda nos está saliendo. Seis cartas en el cementerio. Seis cartas en el cementerio. Siete cartas en el cementerio. Un trofeo de la asesina. Vale. Lo mejor que nos puede ocurrir es que juegue un hechizo muy grande y se lo contrarrestamos con la negación elevada. Si juega... No se exilia todo. Qué desastre de partida. Malísima esta partida. Vamos a rendirnos. Porque el rival no sabe ni de girpar o impar. Nos ha salido fatal. Bueno, ahora lo que nos queda en esta partida es un par de... O sea, en esta cuenta es un par de tardes intensivas jugando el mazo. En una tarde subir platino a diamante y en otra tarde subir diamante a mítico. Que por cierto es lo que hice el mes pasado. El mes pasado fueron... Fueron dos tardes. Fueron dos tardes. En una tarde me subí platino entero, desde platino 4-0 puntos hasta diamante en una tarde. Un rato, en tres horas. Y al día siguiente igual, tres horas en una tarde me subí todo diamante, desde diamante hasta mítico. Entonces, como aún estamos, ¿a qué día estamos? Estamos a día 23 y quiero llegar a mítico en los primeros días de la cuenta. Lo haremos estos días. Nico dice, ¿podrías esperar? A lo mejor decía Par. Sí. Por cierto, tenemos la mano... No, no tenemos la mano perfecta. Nos falta el horadar, el hechizo. Tenemos tres curiosidades. También es que la partida anterior ha sido espantosa. No nos han salido curiosidades. Ahora nos han salido cuatro. No nos han salido counters. Solamente nos han salido bichillos, bichillos pequeños. Hemos hecho un mulligan. Este bicho es molesto, ¿eh? Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Si me lo mata, me lo mata. Pero es que con la salida que ha hecho y la mano que tenemos, o me la juego o no hago nada. Y además, si me lo mata... Si me lo mata, mira, nos da igual que nos lo mate. Porque jugamos otro y le ponemos otras dos curiosidades más el siguiente turno. Así que no está mal. ¿Llevarías fin de la historia para banquillo? No me he planteado nunca el banquillo de este mazo, la verdad. No sé si lo llevaría. Mi turno, ¿vale? Tendría que pensarlo. Supongo que sí. Venga, sí. La respuesta es sí. Sí metería fin de la historia. ¿Por qué no? Está bien. Como el rival se ha quedado atascado en dos tierras y parece que no tiene anticreaturas, ya me la juego. Y como tengo los dos bichos repartidos con curiosidades y tengo más curiosidades en mano, me la juego un poco haciendo eso. Y vamos a meter otro más en mesa. Es que es bueno contra ciertos mazos, efectivamente, como dice Neo. Hay muchos mazos que llevan muchas cosas legendarias. Por ejemplo, el uro, sin más lejos que antes no lo han jugado. Y también contra estas habilidades. Sí. Y Hezailfake, nuevo seguidor. Muchas gracias, bienvenido. Se ha quedado atascado. Va a perder la partida al final por eso. Ahora ya sí que hemos ganado. Porque juegue lo que juegue se lo vamos a contrarestar ya. Y con el Unshammon le vamos a subir este bicho a la mano. Así que en la partida hemos tenido suerte que se ha quedado atascado en dos tierras porque realmente nuestra mano era bastante espantosa. Me voy a descartar una Sirena de Amatormentas. Y me quedo con todo counters. Quizás las curiosidades. Me podría haber quitado una curiosidad también. Pero quiero tener tres de mana para poder hacer Unshammon y Counter. Vamos a gastar el Aplacard. Y vamos a gastar también el Unshammon, por cierto. Y aquí ya concederá el rival, supongo. Sí, es verdad. No lo he pensado. Me podría haber hecho el turno anterior. Tierra, Bramido del Carnarium y... Buenas noches. Es cierto. Menos mal que no lo tenía. Es una carta que no se juega absolutamente nada en Historic. Pero sí que la he visto un par de veces en Historic. Se juega muy poco, prácticamente nada. Pero sí que la he visto un par de veces. Sobre todo cuando los Goblins estaban más fuertes. Ahí sí, claro. Es verdad. Es que, claro. Como los Goblins ya no están tan, tan, tan fuertes. Se está jugando un poquito menos. Me quito las dos curiosidades. Claro, Neo aquí se ha puesto a darle vueltas al Tifón de Tiburones. Y claro, el Tifón de Tiburones tiene mil... Mil cosas, ¿no? Es digo, el Tifón de Tiburones al fin de la historia. También encontrará este el Tifón de Tiburones. Claro. Ha tenido muy mala suerte el rival. De todas maneras, Orthop de Vampiros no es un buen mazo para Histórico. No vas a ganar prácticamente a nadie. Contra esta habilidad de Muxus. Ah, no. Contra esta el Muxus, que es legendario. Eso es lo que quería decir Neo. Vale, vale. Venga, vamos a jugar otra partida más. No sé si... Si Neo puede que esté ya en directo para hacerle raid. Y para el directo de mañana voy a buscar... Y si en lugar de mañana viernes lo hago el sábado. Voy a pensar lo de causa mañana. Voy a jugar causa o pasado mañana. Lo puedo hacer pasado mañana, quizás. ¿Tenemos la mano divina? Sí, tenemos la mano divina. Eso sí, no salimos nunca. Pero ¿cuántas partidas seguidas llevamos sin salir? Un montón, ¿eh? Que a lo mejor llevamos 7 u 8 partidas seguidas que no hemos salido. Isla. Es un Mirror. No, no es un Mirror. De momento. Neoblogteca. Raida Neo. He dicho Neo todo el rato. Perdón, quería decir a Volk. Me confundo a veces con los nombres. Ojo. Ya sabemos a qué nos enfrentamos. ¿Es posible que nos mate este Marinero Espectral? ¿O que nos mate a nosotros el siguiente turno? Me gustaría tener algo... O sea, no tantas curiosidades, básicamente. La cuestión de su mazo es que él siempre hace doble hechizo. ¿Vale? Entonces, si los dos hechizos hacen objetivo, el Marinero nos va a pillar. Ahí está. Ya nos ha pillado. La buena noticia es que tenemos dos curiosidades, un Ladronzuelo, tres curiosidades. Pasamos turno. Vamos a ver qué hacemos. Arcanista de la Horda del Terror. Tenemos que contrarrestarlo. Porque empieza a rejugar los hechizos del cementerio. Pero... Ay, Dios mío, que no tengo voladora. No me he dado cuenta. Estoy tontísimo. Pues entonces... Muy mal. Casi imposible ya esto. Buena, ¿por qué? Sí, vamos a conceder. Han salido mal las dos jugadas. He tomado decisiones incorrectas totalmente. No, bueno, incorrectamente. O sea... No incorrectas. La primera del horadar es que no teníamos otra opción. Y en la segunda no me he dado cuenta. Muy mal. Vamos a jugar la última partida. Que nos resarcimos con una última victoria bien buena. Y ya está. Raid al poeta Pablo Neoruda. Neo jugando a Band 2. Electrivate Returns. Oye, me gustan mucho todas las ideas esas para Neo. Bueno, venga Neo, ¿cuándo te animas a hacer streaming? Es que no salimos ni una. Es que os lo juro, ya hemos 8 o 10 partidas seguidas sin salir. Es muy difícil ganar si no sales nunca. Pero es nunca, ¿eh? 8 o 10 partidas seguidas sin salir. Bueno, la mano no es mala. Tenemos lo que nos falta es el counter. No tenemos ningún counter. Tenemos los dos ladronzuelos. Y ya tenemos el counter. Vale. Vamos a ver si robásemos Horadar el hechizo. Lo intentaremos otra vez. De todas maneras, lo anterior era una monorred. Las monorredes estupean el pein, sí. Así que tampoco es el fin del mundo. Rojo, negro... Un poco raro lo que estamos viendo. Vamos a robar carta. Nos viene bien. Uy, el Horadar el hechizo. Qué bueno. Si lo llegamos a ver, ponía la curiosidad. Nos comemos el daño, supongo. Y ahora, final del turno. En función de lo que él haga. No hace nada. Le subimos eso a la mano. A ver si hace algo. A lo mejor nos mata el marinero. Pero tampoco pasa nada. Vale. No pasa nada porque no tiene todavía la curiosidad puesta. Que es cuando es importante el marinero, claro. Pues aquí lo mismo. El mazo está terminado. Conradayora pregunta... ¿Qué cartas me faltan para terminar la monoblue? Está entera. Ya está terminada. La tenéis, exclamación deck, en el chat. Y ahí podéis verla. Creo que voy a jugar esto y me lo va a matar. Porque no ha jugado nada. Y tenía la cruzada puño-tormenta en mano, que lo sabemos. Lleva muchísimo remóbal. Es una Rack 2 agresivo. Bueno, una Rack 2 de chispas. Es una Rack 2 de chispas, básicamente. Va a ser difícil ganar esta partida. Pero bueno, tenemos una mano. Tenemos un manoblón. Y sigue sin jugar nada. Venga, vamos con otro marinero espectral. O sea, no tiene counters el rival. Este sí lo vamos a contrastar. Y lo voy a contrastar quizás con el hechizo fallido. O el horadar. Venga, va. Con el horadar el hechizo. Nos ha venido genial que se haya girado al final del turno. Al final de su propio turno. Se podría haber esperado al mío. Perdón. Ahora ya sí que podemos ir hacia adelante con esto. Tenemos dos counters en mano. Creo que hemos ganado la partida aquí en esta jugada. Si es que este mazo es buenísimo. Este mazo es buenísimo. Tenéis que confiar en mí. Y llevamos 10 partidas seguidas sin salir. Y aún así ganamos partidas. Da igual. Me hice el mazo de 55 tierras. Sí, lo hice porque la gente quería verlo. Y porque es absolutamente free to play ese mazo. Y lo monté porque sí. Y creo que jugamos 7 partidas y perdimos 6. O sea, el mazo es malísimo. Lo llevo diciendo toda la vida. No juguéis. No juguéis el mazo de... De búsqueda del tesoro. Porque es un mazo malísimo. No funciona nada, nada, nada. Exagerado, Blochte, Cádiz. Bueno, venga, pues. Ha sido una noche muy buena. Ya anunciaré qué hago. No sé si el directo de Causa lo voy a hacer mañana o el sábado. Y no sé ni en qué horario lo voy a hacer. Mañana lo anuncio y lo vemos ahora a la marcha. Porque es cierto que le piso el horario a Volk. Que Volk mañana tiene directo. Así que quedaos aquí en el directo. Que os voy a hacer right hacia el canal de Volk. Que estará jugando en Magic ahora. Y otras cosas. Así que bueno, seguro que lo paséis súper bien con él. Muchas gracias a todos por haber estado. Muchas gracias por las suscripciones. Muchas gracias por los follows. Muchas gracias por los cofres. Que habéis comprado un montón de cofres hoy todos. Ya sabéis quiénes sois. Muchísimas gracias a todos por todo el apoyo. Y nos veremos, pero viendo... Jugando a causa. Mañana o pasado. No lo puedo asegurar. Y tengo que ponerme de acuerdo con Volk. Bueno, muchas gracias a todos y... ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!